Gracias Mónica, muy buenos días, bienvenidas a todas, bienvenidos a todos a este webinar que tiene por objeto abrir un debate, un debate amplio y plural sobre ese proyecto de ley de cambio climático y transición energética que por fin ha iniciado su andadura en el Congreso de los Diputados. Como todas y todos sabéis, se trata de un texto que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París del que hace ya nada menos que cuatro años que venimos hablando, puesto que hace cuatro años que se firmó. Se trata de un proyecto de ley absolutamente indispensable para poder hacer frente de forma decidida a la emergencia climática avanzando hacia un modelo económico con bajas emisiones de carbón. Como es sabido, además de plantear como ese objetivo a largo plazo emisiones netas cero de gases de efecto invernadero, como muy tarde, en el 2050, el proyecto establece también objetivos mucho más significativos y que deberían ser revisados siempre que sea a la alza para el año 2030, que ya no vale poner objetivos a largo plazo si luego no hay compromisos a corto y medio plazo. Necesitamos ambas cosas. Habla también de incremento de la participación de energías renovables en el consumo final de energía, en la generación de electricidad y de mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria. Si echamos un ojo a la exposición de motivos, veremos que nos dice que ahí se pueden movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión en esta década, que se dice pronto, incrementando el PIB de España anualmente entre 16.500 y 25.700 millones de euros y aborda también el aumento de empleo neto, dando cifras que arrojarían el resultado de entre 250.000 y 350.000 empleos de aquí al 2030. Esto se parece mucho a una revolución verde, pero no obstante, sabemos que hay un amplio margen de mejora en este proyecto de ley y creemos que es ahora, en este momento en que se están debatiendo enmiendas y en el que se están planteando diferentes opciones, creemos que es ahora cuando todo esto tiene que debatirse y tiene que ponerse en común, viendo diferentes opciones, pros, contras, los argumentos de unos y otros para entender el sentido de esas enmiendas y el sentido de lo que finalmente salga. Este ha sido el objetivo con el que las organizaciones ECODES, Transport and Environment, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, SEOVERLIFE, la Fundación Renovables y Climate Strategy han organizado este webinar. Los vamos a organizar de la siguiente manera. Intentaremos abordar nada menos que cinco temas, que son la ambición que plantea la ley de cambio climático y la que debería plantear, los mecanismos de gobernanza que tiene y los que no tiene, lo referente a transporte, movilidad y recursos minerales estratégicos, un cuarto apartado que abordará toda la problemática relacionada con rehabilitación y eficiencia energética y finalmente el crucial tema de la financiación. Para eso hemos pedido participación de todos los grupos parlamentarios y voy a empezar a presentarles ya a las personas que nos van a acompañar y de paso ya agradezco. Sabemos que son días complicados, que las agentes están a tope, se están negociando presupuestos, me cuentan o nos cuentan que el ritmo de las comisiones parlamentarias vuelve a ser frenético, por lo tanto sabemos que se ha hecho un esfuerzo especial el intentar estar hoy aquí con nosotros este ratito de la mañana. Por lo tanto, especial agradecimiento a las personas que han conseguido hacer ese hueco, a Elena Caballero, representante del Grupo Parlamentario Socialista, a Vigo Gago, representante del Grupo Parlamentario Popular, a Juan López Uralde, representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Poder y Galicia en Común, a Joan Capdevila, representante del Grupo Parlamentario Republicano, a Héctor Tejero, de Más País, y a Tomás Guitarte, de Teruel Existe, representante del Grupo Parlamentario Mixto. Han excusado asistencia a última hora Joan Baldoví y Óscar Matute debido a compromisos parlamentarios y no sabemos si a lo largo del webinar podremos contar con la asistencia de algún representante de Ciudadanos y del Grupo Parlamentario de Vox que andaban ultimando agendas. Pero sin más delación me gustaría empezar ya a plantear cuál sería el marco de este primer tema que hemos llamado ambición y que pensamos que es importante como un asunto transversal para todo el debate y toda la discusión sobre esa ley de cambio climático. Sabemos que el objetivo a largo plazo de este proyecto de ley de cambio climático y transición energética es conseguir emisiones netas cero de gases de efecto invernadero en el 2050. Sabemos que habla de un incremento de la participación de energías renovables en el consumo de energía final. Se cita al menos en un 35% y en la generación de electricidad al menos un 70%. Se habla de mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos, se dice, un 35%. Ese nivel de ambición debería aumentar estableciendo como mínimos legalmente vinculantes aquellos que se han incluido en el escenario objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Es algo curioso, ¿no? Que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima plantea objetivos diferentes, más ambiciosos a los que se está planteando ahora. En concreto, un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al 1990, un 42% de participación de renovables sobre el uso final de la energía y un 74% de renovables de generación eléctrica junto con casi un 40% de mejora de la eficiencia energética. Creemos que así todo hay al menos tres elementos en los que se debería seguir debatiendo y profundizando. Por un lado, como se decía, la propuesta del proyecto de ley es del 20%, pero aunque igualar el fijado por el PENIEC en el 23%, estaríamos todavía muy lejos de los objetivos de la Unión Europea. Primer asunto. Segundo punto, el alcance del desarrollo de la propia ley. El contenido del articulado, del plan, perdón, del proyecto de ley y su desarrollo son muy heterogéneos y muestran bastante la actitud en algunos puntos que consideramos que deberían tener más relevancia. La madurez de las renovables, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros, más profundidad. Algunos como aquellos que a nuestro entender tienen que ser elementos de apoyo y fomento del desarrollo como pueden ser los gases renovables o el hidrógeno. Segundo punto. Y tercer punto. El escaso cambio normativo. Pensamos que debe ser una ley que lidere la lucha contra el cambio climático en España y eso significa una mayor amplitud del cambio y de exigencia normativa, puesto que debe englobar en su articulado todo el desarrollo, fijación, plazo, revisiones, alcance de objetivos, planes, estrategias, etcétera. Por lo tanto, debería ser un elemento de transformación mucho más transversal sobre el conjunto de la normativa. Se podría decir que necesitamos una ley de cambio climático y transición energética urgente y con el más amplio consenso. Pero ni la urgencia ni el consenso debería ser una coartada para justificar la falta de ambición. En ese sentido, se hace desde las organizaciones que convocan este webinar, se hace una apuesta por esa ambición y querríamos centrar el debate en un par de cuestiones que va a plantear ahora Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Gracias a todos y a todas por darnos esta posibilidad de intercambiar y de este diálogo que podemos tener a lo largo de esta mañana. Diana, yo creo que tú lo has centrado muy bien, incluso considerando lo que dicen los científicos en las últimas publicaciones, que la única ventana de actuación está entre el 2020 y el 2030, considerando que los objetivos de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo son reducir las emisiones del 55% o el 60% con respecto a 1990. Y a pesar, y esto hay que reconocerlo, de que tenemos un... Tenéis que tener en cuenta el retraso estructural que llevamos. El proyecto de ley establece un objetivo del 2020 que no nos puede hacer olvidar, que es el mismo objetivo del 20% que es el mismo objetivo que teníamos para el 2020. La pregunta creo que es clara. ¿No creéis que España debe ser más ambiciosa en la transformación del modelo energético de establecer unos objetivos acordes a nuestro papel en la Unión Europea? Porque fundamentalmente la reducción o el objetivo del 20% es óbice o es consecuencia del mantenimiento de una estructura de la demanda final en procesos de combustión y no en la electrificación de la demanda. Y yo creo que también hay una segunda pregunta que todos nos debemos olvidar, que no debemos olvidar. Estamos hablando de una ley de cambio climático y de transición energética que nosotros entendemos que debe ser el paraguas legislativo y la base sólida sobre la que se construya un desarrollo económico y social sostenible, inclusivo, equitativo y de justicia intergeneracional. El contenido de esta ley obvia o no trata temas tan importantes como puede ser el desarrollo urbano, como puede ser el consumo responsable, incluso la transposición de algunos conceptos que las directivas europeas establecen para incorporar al ciudadano, al consumidor, como centro del sistema. Y curiosamente, obvia y no utiliza ni menciona la herramienta de la política fiscal como instrumento para que esta ley sea realmente el paraguas que todos buscamos. En cuanto a este alcance de contenidos, ¿por qué la ambición de la ley en cuanto a su contenido deja fuera conceptos claves de actuación? Hay veces que pensamos que esta ley obedece a una propuesta de un ministerio y no a una ley transversal del todo el gobierno. Y por otro lado, yo creo que hay otra pregunta que no se nos puede olvidar. Si tenemos un retraso estructural en cuanto al nivel de emisiones con respecto a 1990, fruto de un desarrollo legislativo que no ha funcionado, ¿por qué la ley carece de ambición en la proposición y mandato de cambios del marco legislativo que claramente ha impedido que tengamos una evolución en cuanto a misiones como el resto de países europeos? Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Pues si os parece, vamos a ir haciendo una ronda que iré ordenando y cuyo orden de inicio iremos cambiando a lo largo de los cinco bloques. Empezamos esta vez por Elena Caballero, representante del Grupo Parlamentario Socialista. Elena, cuando quieras. Os pido breve dar las respuestas porque somos muchos, mucho contenido, poco tiempo. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, una vez escuchados, ya conocíamos vuestras demandas porque nos hemos reunido en otras ocasiones y también os hemos escuchado en la ronda que hicimos en el Congreso. Como sabéis, el Partido Socialista ha presentado también una serie de enmiendas. Una de ellas en este tema, en la cuestión de la ambición de los objetivos. Y la enmienda ha sido precisamente alinearnos en los objetivos con los que estaban establecidos en el PENIEC. Es decir, que cuando en la ley pone en el apartado 1A de los objetivos reducir en el año 2030 las emisiones de gases en al menos un 20% respecto al 1990, nuestra enmienda es al menos un 23% para alinearnos con el PENIEC. En el apartado B, donde ponía al menos un 35%, la enmienda es un 42%. En el apartado C, en al menos un 70% de generación de energías en bióficio renovable, la enmienda es al menos un 74%. Y en el D es al menos un 39,5% en cuanto a la mejora de la eficiencia energética. Es decir, nos alineamos con los objetivos del PENIEC en nuestra enmienda, pero además es clave la palabra al menos. Estos objetivos no son un techo, son un suelo. Por eso la palabra al menos es fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que si por la realidad de los acontecimientos vamos más deprisa, como está ocurriendo, las técnicas han cerrado más deprisa de lo que preveían los gobiernos, tanto este como el del Partido Popular, porque a las propias técnicas no les interesaba. Pues efectivamente conseguiremos estos objetivos más rápidamente. Si la población, por ejemplo, va cambiando a coches más eficientes, con ayudas como los planes Renove y Move, pero de hecho va más rápido de lo que se estaba pensando y las ayudas se acaban rápidamente, conseguiremos los objetivos antes. Es decir, la palabra al menos es clave y la autoenmienda es para alinearnos con los objetivos del PENIEC. Otra par de cosas que ha dicho Fernando, por ejemplo, que no menciona temas como la política fiscal, sin embargo, eso no quiere decir que no se hagan. De hecho, los propios presupuestos plantean ya los primeros asuntos de fiscalidad ambiental que reiteradamente el Gobierno ha insistido en que la fiscalidad ambiental tiene que ser también uno de los ejes de este Gobierno. Bueno, y ahí digo el impuesto al diésel o a los plásticos de un solo uso, etc. Y en cuanto a si es una propuesta del Ministerio o del Gobierno, pues solo recordar un dato. El presupuesto general para el año 2021, la insistencia del Presidente de Gobierno, y así se han elaborado, es que al menos un 38% sean a contenidos verdes. Y así están todas las grandes líneas que no en esta ley, pero sí en este Ministerio, en esta vicepresidencia, están saliendo. La estrategia de infraestructuras verdes, el plan de descarbonización que está en información al público, es decir, como comentabais antes de empezar la sesión, la actividad es muy acelerada en este ámbito, están continuamente saliendo reales decretos, y de hecho otra de las autoemmiendas que nos hemos hecho es quitar ciertas disposiciones porque ya se han sacado en el real decreto que se aprobó hace un par de meses en el Parlamento. Es decir, que vamos mucho más deprisa y desde muchas áreas del Ministerio y no todas necesariamente están recogidas en la ley porque tienen sus propias regulaciones mucho más intensas. Con esto creo que un poco he dado ya la idea de la enmienda en cuanto a ambición por parte del Partido Socialista, ambición de objetivos y cómo integramos, creo, las vuestras. Por eso es clave la palabra al menos, el techo. Eso está por conseguir, el suelo es lo que ponemos nosotros. Muchísimas gracias, Elena. Efectivamente es clave esa palabra al menos y era una cosa un poco extraña que nadie planteara un objetivo por debajo de lo que había planteado previamente el plan. Por lo tanto, yo creo que eso queda claro. Quería recordar antes de seguir que todos los que nos estéis viendo podéis formular vuestras preguntas, comentarios o sugerencias, pero por favor, hacedlo a través de la pestañita de preguntas y respuestas en vez de a través del chat para poder ordenar mejor el debate. Diego Gago, representante del Grupo Parlamentario Popular. Cuéntanos, Diego. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra forma, al Instituto de Derecho y Medio Ambiente y a todas las entidades que conformáis esta plataforma y este instituto necesario. Y agradecer que estas últimas semanas y estos últimos meses la contribución que habéis hecho en sede parlamentaria, en comisiones y, por supuesto, las reuniones que hemos mantenido. Bueno, yo coincido bastante con el análisis inicial que se ha planteado y que se has puesto aquí para iniciar este debate. Nosotros tenemos un objetivo fundamental que es el alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Permitirme que, bueno, pues que presuma de que ese es un objetivo que hemos asumido toda la sociedad y hemos asumido los participales partidos políticos y que ha sido ratificado fundamentalmente con los acuerdos de París y en los últimos años también con el gobierno anterior. A partir de ahí, nosotros nos habéis escuchado que había otro objetivo fundamental, que es poner en marcha un área de cambio climático cuanto antes en nuestro país a fin de pudiera ser mejorada y que, desde luego, contribuye a través de todas las inquietudes que nos podrían hacer llegar a través, por ejemplo, del Instituto de Derecho al Medio Ambiente y de todas las entidades que están preocupadas y que defienden la lucha contra el cambio climático, pues podríamos haber mejorado una ley que nosotros hemos presentado ya en el año 2018. Por lo tanto, me habéis escuchado estas semanas decir que llegamos tarde. A partir de ahí, efectivamente, nos ha llamado la atención que se ha aprobado primero el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima antes que la ley de leyes. Entonces, como lo razonable hubiese sido haber aprobado la ley de cambio climático, que es de donde derivan y donde se desprenden el resto de desarrollos normativos bajo ese paraguas de la ley de cambio climático. No ha sido así y eso ha propiciado que, por lo tanto, tuviéramos objetivos discordantes. Efectivamente, el propio Gobierno ha presentado una enmienda de modificación y adaptación a esos objetivos con respecto a los que se recogen en el PENIEC, que es lo racional, y nosotros estamos completamente de acuerdo. Es verdad que esos objetivos, igualmente, son inferiores a los objetivos marcados por la Unión Europea. Eso significa que, en este proceso de ambición climática, España, efectivamente, va con cierto retraso desde el punto de vista de algunos aspectos fundamentales que nos van a alcanzar ese objetivo global de la neutralidad climática. Aquí se ha hablado de que hay cuestiones que no se hablan en la ley y yo creo que hay otras que no se profundizan demasiado para alcanzar ese objetivo. Tenemos unas redes, pues ya, desde el punto de vista de electrificación, latientes o soletas. No tenemos desarrollado una generación distribuida de una forma sensible en nuestro país. Yo creo que hay un campo muy mejorable en la agencia energética. Tenemos un sector, un tractor clave de la economía, como es el transporte, donde tenemos la sensación de que este último año sí ya se está empezando a transformar desde el punto de vista productivo hacia los nuevos objetivos medioambientales, pero que aquí creo y considero que en este tipo de sectores industriales y productivos hay que tener una sensibilidad importante y hay que tener una altura también a la hora de colaborar y de exigir y de colaborar a que se produzca esa transformación. Y no se habla nada de desarrollo urbano, prácticamente no se habla nada de economía circular, que supone el 40% de los gases de efecto invernadero y luego cuestiones que yo creo que si es una ley para 10 años, pues que podríamos hablar en muchos aspectos y hablaremos después, como el aprovechamiento de energías residuales de su suelo, entre otras. Yo creo que esta ley, vamos, se le han presentado por parte de los grupos políticos, escuchándoos a vosotros, más de 750 enmiendas y eso implica que teniendo todos un objetivo y con esto termino mi intervención inicial, que es lo más importante y es que estamos todos de acuerdo en que es fundamental poner en marcha un área de cambio climático en España, yo creo que R es necesario que se debata, que haya consenso, que haya diálogo, que haya generosidad por todas las partes y que nos centremos en el objetivo final. Esta ley es mejorable y nosotros queremos participar para mejorarla. Muchísimas gracias, Diego. Esa participación para la mejora, ¿no? Como objetivo final, yo creo que es algo que tenemos en común, al menos todos los que estamos preocupados por este asunto. Os pediría intervenciones un poquito más breves porque si no veo que esto se nos va a alargar y somos muchos y hay muchísimo contenido y súper interesante. Tiene la palabra ahora Mireia Borràs, representante del Grupo Parlamentario de Vox. Mireia, enciende el micro cuando puedas. Sí, perfecto. Buenos días. Buenos días a todos y disculpad que me he conectado un pelín más tarde y me he perdido un poquito de los primeros minutos de... No pasa nada. Bueno, nosotros, como sabéis, hemos presentado una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, con lo cual nosotros rechazamos de facto todos los pilares fundamentales sobre los que se basa esta ley. El motivo por el que hemos presentado esa enmienda a la totalidad es porque, bueno, como ya he explicado en numerosas ocasiones, aunque por supuesto que no somos negacionistas del cambio climático porque es una evidencia que es un hecho, pero sí que cuestionamos la manera en la que se está abordando la gestión de este cambio climático porque para nosotros hay muchos estudios científicos, muchos que aseguran que esto es debido a la acción antropogénica, pero también hay otros científicos que aunque es verdad que a día de hoy proporcionalmente en cuanto a ensayos publicados puedan estar en menor proporción, pero eso no significa que tengan menor valor. Entonces, nosotros sí que creemos que no hay una evidencia clara y certera de que esto se deba básicamente a lo que esta ley asegura, que es debido a que es la acción del hombre. Puede tener incidencia, puede que no, puede que tenga incidencia en una mayor o en una menor de medidas, es decir, hay todavía un debate científico que tiene que resolverse. Esto por un lado, con lo cual, nosotros creamos que hacer toda una transformación económica, industrial de un país en base a una asunción, a una fundamental que no es 100% corroborable, puede ser que sea una asunción correcta, pero también puede ser que no. Con lo cual, nosotros cuestionamos de base este hecho, ¿no? Y en base a este cuestionamiento, cuestionamos todo el dogma ideológico que hay alrededor de esta ley. Por supuesto que nos parece muy inteligente y positivo para nuestro país el impulso de las renovables, pero no por un tema ideológico, no por un tema dogmático de cambio climático y catastrofista, sino por un tema de sentido común. Somos un país que tiene un gran potencial de renovables y esto pues hay que explotarlo al máximo, más que nada porque además son energías inagotables y son energías, o sea, es una energía inagotable y es una energía barata porque se basa en un recurso natural que no tiene coste, con lo cual, esto es un tema que desde el Grupo Parlamentario Vox vamos a apoyar siempre porque es bueno y es positivo para España. La manera en la que se está gestionando, pues creemos que no es la más adecuada porque se imponen, como ya he dicho también en otras intervenciones, una parte del pastel ya predeterminada, como si los políticos fuéramos aquí, pues eso, pitonisos, donde entendamos qué tecnologías son las más adecuadas o más eficientes en un medio largo plazo, entendiendo cómo avanza la tecnología, qué ritmos agigantados avanza y creo que los políticos lo que tenemos que hacer es crear marcos regulatorios estables y fomentar sobre todo la innovación, el desarrollo, el que las empresas puedan tener liquidez, dinero para invertir en IMAX de Masí en todo lo que viene siendo la innovación, transformación digital, tecnológica para hacer, pues eso, los sistemas o las tecnologías más eficientes, pero no decidir ya qué parte del pastel final le corresponde a una tecnología o a otra y luego los ritmos, los ritmos consideramos que especialmente y precisamente por el modelo, o sea, por el momento tan delicado en el que nos encontramos económico, hay que respetar mucho los tiempos precisamente para que nadie se quede atrás y en base a esto pues que el mercado sea el que se vaya ajustando nosotros repito obviamente favorecer ese marco regulatorio pero no determinando qué parte del pastel corresponde a cada uno ni qué tecnologías son las ganadoras y las perdedoras sino fomentando que gane la tecnología más eficiente si son las renovables pues se encontrarán por sí mismas sin necesidad de que vengamos aquí los políticos a recalcar esto entonces para nosotros es fundamental que paralelamente a esta estrategia de descarbonización haya una estrategia de reindustrialización y de reactivación económica para España y en este sentido pues creemos que la ley no está alineada con este objetivo pensamos que se puede enfocar de otra manera mucho más inteligente que bueno pues ahora precisamente con todos los fondos que llegan de Europa se puede hacer una estrategia país mucho más inteligente que simplemente basar en favorecer a unos sectores o unas tecnologías por encima de otras y esto que podría ser pues por ejemplo el aprovechar esos fondos para por ejemplo fomentar todo el uso de regadíos y de cultivos en todos los terrenos que sufren mayor desertización en España para que a la vez actúen como sumideros de CO2 o sea no hay que olvidar que no solamente se trata de prohibir las emisiones o restringir las emisiones sino también de generar sumideros de CO2 si este es el caso que tenemos que cumplir con Europa que esto también tengo que decirlo que nosotros estamos de acuerdo en que hay que cumplir esos objetivos internacionales pero no por un tema ideológico sino porque ya nos hemos comprometido con Europa y es lo que lo que tenemos que hacer ¿no? Muchísimas gracias Mireia por favor iré cortando Vale Gracias Vale Gracias Me gustaría recordar que esto es un webinar sobre la ley el proyecto de ley de cambio climático y transición energética entiendo que el debate sobre los Next Generation y el proyecto de la Unión Europea está muy vivo está muy presente y alguna conexión va a haber pero me gustaría que nos centráramos en la ley que es lo que hemos venido a comentar y en cualquier caso ese programa el Next Generation tiene puntos de convergencia en la medida en que parte de la absoluta certeza de un cambio climático que hay que abordar y de una transición ecológica que es ya inaplazable ¿no? por lo tanto entiendo que puede haber puntos de conexión pero sí que me gustaría que nos centráramos en la ley de alguna forma para hacer más útil el debate y para poder intentar avanzar en su mejora que es de lo que se trata Juan Lupe Duralde representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común Podem y Galicia en Común Juan cuando quieras Hola buenos días a todas y a todos y en primer lugar agradeceros la organización de este debate y a las organizaciones que estáis ahí pues vuestras aportaciones a esta ley tanto por escrito como en reuniones como en las comparecencias bueno voy a ir muy rápido a las cuestiones porque creo que es lo relevante ¿no? en primer lugar creo que tenemos que hacer un análisis un análisis histórico de cómo hemos llegado hasta aquí por qué estamos aquí ¿no? porque yo creo que es importante hacerlo porque no ha habido ningún intento serio de legislar contra el cambio climático hasta que hemos llegado a esta propuesta bueno el único intento sería anterior fue la propuesta de Unidas Podemos que registramos en su momento ¿no? hay que recordar que venimos de una situación en la cual teníamos un ministro de Industria Nadal que estaba básicamente intentando aprobar un decreto para mantener las térmicas de carbón funcionando o un gobierno del Partido Popular que había prohibido prácticamente el autoconsumo energético ¿no? es decir eso es de dónde partimos entonces en cuanto a las emisiones de CO2 y por entrar en el tema de los objetivos partimos de una situación en la cual históricamente desde el año 1990 se produjo un crecimiento de esas emisiones hasta prácticamente imparable hasta el año 2007 en que debido a la crisis y a la entrada en funcionamiento de bueno pues de la renovable sobre todo de la eólica que se había ido instalando en esos años pues se produjo una ligera reducción sin embargo llegamos a una situación muy desequilibrada con Europa al momento actual llegamos a una situación en la cual nosotros estamos un 20% en cuanto a emisiones por encima de las de 1990 mientras que el conjunto de la Unión Europea según datos de Eurostat está un 25% por abajo de las emisiones de 1990 entonces a día de hoy lo que nos encontramos es que con respecto a las emisiones de hoy una reducción del 23% que es lo que nosotros hemos introducido en la enmienda conjunta con el Partido Socialista en la autoenmienda una reducción del 23% supone un esfuerzo para reducir las emisiones para España casi cercano al 50% es decir en la línea con los objetivos de la Unión Europea los países de la Unión Europea por el contrario puesto que ya han hecho sus deberes y aquí la cuestión es por qué nosotros no hemos hecho los deberes pero eso habrá que pedir explicaciones a quienes en su momento tenían las responsabilidades como han reducido ya un 25% de media tendrán que hacer un esfuerzo menor por tanto yo creo que la ambición expresada en los objetivos de este proyecto de ley es una ambición que objetivamente es importante es decir para nuestro país reducir en un 50% sus emisiones de aquí al año 2030 va a suponer cambios muy relevantes y yo en ese sentido creo que la ambición es importante la que contempla la ley quiero decir también que nosotros queremos una ley que se cumpla porque como muy bien ha dicho Fernando Ferrando de que no sirve un objetivo si luego no se va a cumplir que es lo que pasa con el objetivo 2020 si no se cumple pues estamos acumulando objetivos que no sirven para nada entonces nosotros creemos que queremos que la ley sea ambiciosa y que sea efectiva que sirva para transformar nuestra economía manteniendo los empleos incluso incrementando el número de empleos y que además sea con justicia social es decir la ambición yo creo que no es poca pero además por si nos quedáramos cortos hemos introducido un artículo en el cual se establece que los objetivos de ambición podrán modificarse al alza y solamente al alza por lo tanto establecemos desde mi punto de vista unos objetivos que son ambiciosos yo firmaba realmente que fuéramos capaces de cumplir ese objetivo que la comunidad científica nos está indicando de reducción del 55% del 50% de las emisiones para el año 2030 podemos hacerlo y creo que esta ley es la herramienta que lo establece sobre muchas de las otras cuestiones es que digamos en la introducción habéis metido casi todo entonces no sé si tengo tiempo para las dejamos si quieres como hay más apartados podemos ir organizando después el debate vale pero bueno yo lo que lo que lo que quiero transmitir es que nosotros creemos que es importante conseguir el máximo apoyo para esta ley yo la palabra consenso ya no la voy a utilizar porque creo que es evidente en el contexto ya de lo que hemos escuchado que el consenso es imposible pero el máximo el máximo apoyo y la máxima ambición pero además pensando en que sea efectiva es decir que esta vez si esos objetivos que nos proponemos se cumplan y que sirvan para transformar nuestro nuestro tejido productivo hacia un modelo pues más limpio y no basado en los combustibles fósiles de momento lo dejo ahí y luego ya entraré en otras en otras cuestiones muchas gracias Genial gracias a ti Juancho nos quedamos con esas tres ideas ambición máximo apoyo posible y que sea eficaz que sea eficiente que se pueda llevar a cabo tiene la palabra ahora Joan Capdevila representante del grupo parlamentario republicano Hola buenos días buen día sumarme a los agradecimientos a los organizadores y a las organizaciones organizadoras a los más de 200 conectados da un poco de vértigo la responsabilidad de tanta gente y tanto interés nuestro grupo parlamentario Esquerra Republicana se ha tomado muy en serio este proyecto de ley no en vano lo venía reclamando desde hace creo que tres o cuatro legislaturas y no en vano habíamos sufrido diferentes grados de frustración ante ante actividad la pasividad legisladora nos lo hemos tomado tan en serio que hemos pasado las 120 enmiendas y quise el otro día repasar la agenda y superamos las 200 reuniones con distintos colectivos expertos y reuniones internas también de nuestras comisiones de medio ambiente son muchas las cuestiones que planteaba Fernando creo que la primera y principal es si tenemos derecho a ser más ambiciosos en esta ley yo creo que la respuesta sería que ni más ni menos que el reto al que nos enfrentamos que es una destrucción del planeta y por tanto debemos ser muy ambiciosos y por tanto aplicar los objetivos que Comisión Europea y Parlamento Europeo plantean y esa fue nuestra enmienda y entiendo y quiero entender que la enmienda de los grupos proponentes no es más que una admisión de una fe de erratas y adoptar los lo que el PENIEC marcaba simplemente quiero entender que es un error de redacción ¿por qué debemos ser ambiciosos? pues creo que incluso tiene nombre de ley física pero es asintótico el esfuerzo que necesitamos para cada porcentaje de descarbonización que necesitemos es decir esto no va a ser una línea llana sino que va a ser cada vez más difícil más más largo nos lo demuestra esta maldita pandemia que sufrimos ¿no? solo el confinamiento nos regaló porcentajes de disminución de polución y seguramente de emisiones y por tanto de calentamiento esos primeros porcentajes son muy sencillos de conseguir y hemos de ser conscientes de que cada 1% que debamos conseguir nos va a costar quizás el doble y no quiero hablar de los últimos tramos porque va a ser muy exigente y me remito a los datos que repito el confinamiento y el paro de país que se produjo nos regalaron como caídos del cielo la segunda cuestión que planteaba Fernando era la lo coja que queda esta ley lo falta que es esta ley de determinados conceptos y campos a abordar Fernando los ha citado todos seguramente el más importante es el de política fiscal añadir uno que quizás es mi monomanía y no pienso pedir perdón por mi sangre pirenaica pero es la la política forestal sino una política forestal sostenible que aquí Esquerra incluso coincide con Vox sin ningún apuro olvidamos en esta ley que el principal sumidero de el CO2 después del agua de mar son los montes y por tanto es importante que en esta ley se define y no quiero colgarme ninguna medalla pero creo que Esquerra sí se ha acordado de que debe haber políticas forestales sostenibles optimizables de la gestión de los montes que además conllevarán importantes réditos desde el punto de vista de la desertificación humana de determinados territorios al final yo creo que un minuto solamente venga médico y sin ánimo de polemizar sobre ciencia y dogma ideológico si algún dogma tiene la ciencia es ensayo error y desde una metódica repetible y ensayable el consenso científico el consenso no la mayoría dice que vamos a un caos planetario es posible que se equivoque pues metodológicamente tenemos que admitir que sí pero creo que la función de los políticos es actuar en función del escenario probable porque Dios nos libre de que se cumpla al final esta ley creo que excede en el sentido de que el título es demasiado grandilocuente y más que una ley de cambio climático y transición energética debiera ser más humilde para decir que es una ley de transición energética para contribuir a la disminución para la lucha contra el cambio climático y bueno me quedan muchas cosas por decir pero cuando queréis seguro que habrá tiempo a lo largo de a lo largo de la mañana Joan muchas gracias muchísimas gracias es muy importante esa apelación a la ciencia y al conocimiento científico yo creo que vamos a ir hablando de ella a lo largo de toda la sesión no me entretengo más Héctor Tejero representante de Más País cuando quieras pues nada tampoco quería decir unas cosas sobre lo que ha preguntado Fernando yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando que el marco de la ley debería haber sido más amplio yo creo que el propio título ya lo recoge instituto habla de transición energética en una transición ecológica por tanto deja muchas cosas fuera que se podrían haber incluido nosotros hemos redactado una enmienda en esta parte de ambición sobre todo hemos hecho una traslación de muchas reivindicaciones que nos ha hecho un grupo de las principales transiciones ecologistas del país pidiendo el aumento de los objetivos de descarbonización etcétera sobre lo que se ha dicho yo creo que nosotros pedimos la reducción de al menos el 55% a 2030 y objetivos de en el sistema energético eléctrico 100% renovable pero sobre lo que se ha dicho yo creo que el gobierno y los partidos que lo conforman creo que han desaprovechado la oportunidad de ir un poco más allá del PENIEC el PENIEC es un plan que está muy bien pero que ya tiene un tiempo y no se entiende muy bien como se ha hecho ya que la ley original tuviese unos objetivos inferiores al PENIEC y tampoco se entiende muy bien que la enmienda de los grupos del gobierno digamos no hayan querido ir un poco más allá porque al final el PENIEC es un plan técnico que se puede rehacer con esfuerzo pero se puede rehacer en cuanto a los objetivos de la ambición yo creo que le era importante aumentarlos aunque es cierto que esta ley no es de las menos ambiciosas de Europa era importante aumentarlos no porque necesitemos un suelo sino que yo creo que necesitamos un horizonte y el objetivo de los de los objetivos de reducción de emisiones en esta ley lo que debería ser es conformar un horizonte una señal para el resto de actores del sistema yo creo que nadie se va a preocupar si dentro de 10 años no hemos cumplido lo que llegara la ley digamos por quedarnos por quedarnos no llegar al 55 porque lo hayamos intentado porque nos hemos puesto más creo que era mejor ser más ambicioso y jacasar en eso y reconocerlo que no digamos ser más tímido y quedarse 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 corto en ese sentido creo que es importante algunos de los mecanismos que se incluyen para que esa ley se vaya haciendo cada vez más ambiciosa eso está bien hay que ver cómo se traslada eso luego a todas las escalas de la administración y yo creo que lo más importante es sobre todo los próximos 10 años los objetivos a 2030 y la modificación de aquí a 2030 porque en realidad no podemos olvidar que el sistema climático tiene inercia lo que hagamos a 2050 donde lleguemos a 2050 no depende de lo que hagamos en 2050 depende de lo que hagamos en 2030 es decir si en 2030 no llegamos a otros objetivos lo de 2050 no lo vamos a cumplir esto está reconocido por todos lados hay muchísimos informes internacionales sobre la brecha de emisiones y creo que eso es lo más importante yo me quedo con que esperamos que en el trámite de la ley haya un aumento un poco más de la ambición digamos y esperemos que esto sea así Muchísimas gracias Héctor siempre está esa disyuntiva ponemos objetivos más amplios aunque con el riesgo de no llegar pero eso nos obliga más o ponemos objetivos más realistas para asegurar que llegamos eso es un debate una tensión que hay siempre permanente en muchos aspectos por lo menos de largo alcance acabamos esta primera ronda con Tomás Guitarte representante de Grupo Parlamentario Mixto por Teruel Existe Tomás abre el micro Tomás que estás muteado Muy bien buenos días voy a intentarse yo rápido para agilizar el debate bueno en primer lugar obviamente agradeceros a todos la convocatoria y sobre todo el trabajo previo a esta ley y los años que lleváis luchando por esto que ahora parece empezar a llegar y explicaros que nuestra posición pues es obviamente que lo que habéis colocado al principio de la introducción es totalmente suscribible lo que ha escrito Víctor lo que habéis escrito como el Codes esta ley es una ley muy compleja es transversal hay que ser ambicioso pero sobre todo tenemos que tener el objetivo de que la ley perdure o sea de nada no se debería hacer ahora una cosa ambiciosa que al cabo con el cambio por ejemplo de gobierno se viniese abajo y hay que dar sobre todo seguridad jurídica a todos los agentes que intervengan incluidas las propias empresas que van a facilitar la transición energética en muchos aspectos para nosotros para nosotros es algo que debe avanzar paulatinamente pero que se debe aplicar desde el principio y en ese sentido los objetivos para nosotros son la referencia de los marcados por la UE no tenemos que ser ni más papistas que el Papa ni menos si es un objetivo global para toda nuestra unidad política europea pues deberíamos intentar acercarnos a ellos y ser coherentes con ellos por eso digo que el objetivo fundamental en este aspecto sería que perdiva nosotros echamos en falta muchas cosas obviamente echamos en falta pues por ejemplo las referencias al ferrocarril en la movilidad en una movilidad mucho más pausadamente más acotada de cuáles son los objetivos parciales echamos en falta como se ha comentado el tratamiento forestal y sobre todo tememos que hay un riesgo es decir que obsesionados como estamos en alcanzar unos objetivos muy próximos para 2030 un poco se deje mano libre a hacer lo que se quiera y para nosotros el fin eso es ponderable pero lo que no podemos hacer es que sea a cualquier precio y entonces incluso como voz de esos territorios de la España vaciada que aparentemente van a ser soporte de muchas de estas nuevas energías renovables decimos y lo venimos repitiendo que no estamos dispuestos a que la implantación de energías renovables se haga de cualquier manera se haga sin atender al desarrollo de estos territorios pero un desarrollo completo sabemos que esto es una oportunidad pero hay que aprovecharla y esa oportunidad ha de llegar bueno como llegó los procesos extractivos del siglo XIX o del XX no son procesos extractivos de recursos y que luego no influyen en el desarrollo del territorio para nosotros es condición sine qua non que si somos si hemos de ser soportes de estos medios estos soportes contribuyan al desarrollo de los territorios y para eso hemos presentado enmiendas encaminadas a la creación de un fondo que ya lo veremos más adelante pues un fondo que tenga que sufragar estas energías estas centrales o estos parques eólicos o estos parques fotovoltaicos que contribuyan al desarrollo territorial lo dejo ahí para mí quizá falte algo de ambición pero yo creo que la ambición no es la marca ya la Unión Europea tenemos que ir a ese camino llegar al 50% en el 2030 para mí sería suficiente pero obviamente cuanto más se superase mucho mejor pero seamos conscientes que lo importante es que esto perdure y que nos llegue de seguridad jurídica a todos los intervinientes Muchísimas gracias Tomás efectivamente de seguridad jurídica acabamos este primer bloque yo creo que han salido ya cosas interesantes se apuntaban como elementos muy mayoritarios primero la idea de que todo lo que aquí se plantea tenga ese apelativo de al menos es decir que al menos se tengan esos adjetivos y por lo tanto la ambición se puede incrementar que cualquier revisión que se haga que sea al alza intentar plantear objetivos que sean ambiciosos pero que al mismo tiempo sean efectivos y se puedan cumplir que gocen e intenten de alguna forma conciliar el máximo apoyo posible y muy importante esta visión integral de no solamente el que hay que hacer sino el cómo hay que hacerlo y ahí aportando la cuestión territorial se hablaba del tema forestal de ferrocarril etcétera por lo tanto yo creo que tenemos ya un primer mapa dibujado donde nos puede situar en el debate vamos a pasar al segundo bloque destinado nada menos que a la gobernanza la gobernanza que suele aparecer incluso en este proyecto de ley como en los artículos finales como si fuera una cosa así al final y que es la base de cómo se articulan todos los procesos cómo se toman las decisiones etcétera por parte del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente se ha hecho mucho hincapié por ejemplo en la incorporación de un nuevo artículo sobre los presupuestos de carbono presupuesto de carbono sabéis que consiste en el establecimiento de una cantidad total máxima de carbono que puede emitirse en periodos de cinco años esto no es ninguna entelequia el parlamento británico ya ha aprobado cinco presupuestos de carbono y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en este país probablemente entre otras cosas gracias a esto ha alcanzado el 42% en el periodo 1990-2017 se habla también en la ley se habla en la ley de un comité de expertos de cambio climático y transición energética concretamente en el artículo 33 pero lo cierto es que queda mucho por regular acerca de ese comité para que sea eficaz eficiente para que se garantice su independencia para que pueda trabajar con medios etcétera se habla también de planes autonómicos de energía y clima sabemos que en España es fundamental el papel de las comunidades autónomas y de los municipios por cierto en la implementación de este tipo de propuestas por lo tanto para poder cumplir con los objetivos que se están planteando además de reducir los efectos del cambio climático a nivel estatal vamos a necesitar que se pongan en marcha mecanismos de acción concertada y de cooperación entre todos los niveles y eso es algo que tampoco queda muy claro cómo se va a hacer el proyecto de ley habla puede recoger algo del tema de la acción popular que debería permitirse expresamente como una posibilidad del control público sobre la acción climática del gobierno en esta línea es decir hay una serie de asuntos en materia de gobernanza que se empiezan a apuntar algunos de carácter novedoso otros incorporando experiencias de otros sitios pero probablemente haga falta concretar completar y acabar de diseñar mucho mejor todo ese sistema de gobernanza para centrar el tema Ana Barreira directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente Ana cuando quieras Hola buenos días a todos todas y muchísimas gracias por invitarnos a participar en este debate tan urgente e importante me gustaría hacer hincapié ya se ha dicho previamente por alguno de los intervinientes que existe cierto riesgo a que esta ley no llegue a aplicarse correctamente o pudieran no cumplirse no alcanzarse los objetivos que prevé precisamente la gobernanza es un elemento transversal de la futura ley de cambio climático y transición energética y es fundamental para su aplicación y por ende para lograr sus objetivos y como bien ha señalado Cristina pues hemos hecho una serie de propuestas en estos elementos por tanto no voy a comentar mucho sobre ellas pero el hecho de que este proyecto de ley carece de presupuestos que es una herramienta fundamental para hacer un seguimiento de su aplicación y ver cómo se van alcanzando sus objetivos nos llama la atención porque es un elemento que es consustancial a una ley de cambio climático y transición energética la ley francesa la ley alemana aprobada en diciembre del año pasado incluso la ley catalana la ley andaluza la ley de Baleares de cambio climático los han incorporado pero ahora mismo incluso en el ámbito de la Unión Europea en el reglamento en el futuro reglamento que aprobará la ley europea de cambio climático el Parlamento Europeo ha incluido la figura de los presupuestos de gases efecto invernadero y también el reglamento de reparto de esfuerzos de la Unión Europea lo incluye y tenemos que tener esos presupuestos en España por tanto mi pregunta con respecto a esto es ¿por qué consideran ustedes que en nuestra ley la ley estatal no es necesario incluir esta herramienta porque en las enmiendas apenas se ha incorporado en segundo lugar sobre el papel de la ciencia que es el comité los comités científicos estas leyes que he citado también los incluyen y además también el Parlamento Europeo en esa primera lectura del reglamento de la futura ley de cambio climático europea ha incorporado lo que denominan el Consejo Europeo sobre cambio climático detallando su composición funciones así como todas las leyes son muy detalladas en respecto al papel de la ciencia ¿por qué? y esta es mi segunda pregunta ¿por qué ustedes consideran que la ley española o la ley estatal de cambio climático y transición energética no debe perfilar con detalle este órgano cuando no tenemos tiempo? ¿vamos a esperar tres, cuatro años hasta que se cree si no se detalla en la ley y finalmente porque no quiero tampoco agotar todo el tiempo y abusar que tengo otros compañeros que también compañeras que han estado trabajando con respecto a la distribución competencial del Estado de español entre comunidades autónomas y Estado está establecido en nuestra constitución sin embargo el proyecto de ley apenas tiene en cuenta esto no se perfila esta división competencial y cómo es necesaria reforzar esta cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas por eso también mi pregunta es ¿por qué no se refuerza este aspecto no ha sido reforzado en el trámite de enmiendas? Yo creo que es fundamental porque si no no se van a cumplir con los objetivos y desde luego como señalaba Cristina creo que también una acción popular en materia climática es importante aunque para nosotros en el instituto consideramos que llegar a un litigio climático es un fracaso no queremos llegar a los tribunales queremos que la ley se cumpla porque si tenemos que ir a los tribunales para exigir que la ley se cumpla es un fracaso de todos de toda la sociedad muchas gracias gracias Ana muchísimas gracias clarísimas las cuestiones por favor un tema de fondo se está metiendo algún tipo de ruido yo no sé si todo el mundo tiene encerrados los micros vamos a repasarlo porque había allí un ruido y un eco raro empezamos esta ronda esta vez por parte de Diego Gago representante del Grupo Parlamentario Popular Diego quítate el mute y luego lo vuelves a poner muy bien pues en primer lugar agradecer Ana Barreira su exposición y trasladaros que bueno que nosotros creemos que es clave que se ponga en marcha un sistema de seguimiento y control para garantizar pues ese cumplimiento de los objetivos y sí que estamos de acuerdo en que la ley debe definir o al menos debemos dialogar en este proceso de semanas que vamos a tener por delante sobre si estamos o no estableciendo un mecanismo de coordinación entre las distintas administraciones y también con el sector privado razonable nosotros vemos clave el papel yo como diputado de Galicia puedo asegurar que la interlocución con la Consejería de Medio Ambiente con la Consejería de Pesca es semanal eso significa que el papel que tienen las comunidades autónomas es clave también para poner en marcha en los perdonar perdonar que me han llamado voy a poner en silencio decía que es clave para poder implementar en los territorios pues las decisiones las medidas y liderazgo que una ley de ámbito general y nacional pues ha de encaminar también creo que es irrelevante e importante tener esa colaboración esa coordinación ese diálogo con el sector privado existe yo os puedo decir que me he encontrado con entidades representativas sectores cruciales y tractores como decía antes que tienen una visión muy razonable y muy coherente sobre el objetivo común porque más allá de la productividad lo que somos o que son en este caso pues son ciudadanos del mundo y evidentemente pues están preocupados y yo me celebro que los últimos años hay un aumento de la conciliación y la preocupación social bueno de la que vosotros veníais bueno pues matizando y destacando durante muchos años con vuestro trabajo y yo creo que estamos en un momento que hay que apuntalar esa preocupación social pero desde luego estamos mucho mejor desde el punto de vista de sensibilización que hace dos o tres años yo creo que es importante seguir trabajando por la despolitización la lucha contra el cambio climático y contra el medio ambiente es evidente que existirán confrontaciones de ideas es evidente que aquí hay visiones distintas esto es una ley tremendamente transversal y que desde el punto de vista de la gobernanza afecta a muchas administraciones a muchos agentes implicados y a muchos sectores también productivos pero nosotros tratamos y trataremos de tener un debate razonable basado también en la coherencia y en la implicación de todos los agentes nosotros hemos propuesto una autoridad independiente para la gestión de los fondos europeos que esté desligada de decisiones que puedan ser unilaterales o tendenciosas y por lo tanto estaríamos dispuestos a analizar también ese desarrollo o ese aumento competencial en ese sistema de seguimiento y control en relación al cumplimiento al cumplimiento de los objetivos asumidos en la lucha contra el cambio climático yo creo que es una cuestión que se puede valorar quedan muchísimos temas por dialogar con independencia de que se hayan o no incluido enmiendas y desde luego este reforzamiento y este mejor a la coordinación puede ser un papel también relevante para seguir avanzando en la lucha contra el cambio climático Muchísimas gracias Diego viendo cómo vamos de tiempo voy a tener que pediros por favor intervenciones de dos minutos para que pueda dar tiempo a abordar todos los bloques que queremos plantear Mireia Borrá representante del grupo parlamentario de Vox Bueno pues nada muy brevemente nosotros creemos que es fundamental también se ha recalcado aquí por otros intervinientes el tema de planear objetivos con la misión de que se cumplan sino que todo esto es una pérdida de tiempo y en ese sentido por ejemplo nosotros sí que hemos considerado que el PENI debería de tener rango de ley para que realmente los objetivos que se detallen se puedan cumplir y no vayan digamos en base a decisiones partidistas según el gobierno que haya de turno luego por el tema de la colaboración público-privada pues sí que es cierto que este tema nosotros creemos que es fundamental es más debemos plantear todo esto como una oportunidad para como he dicho antes para la economía para que pueda ser retractora de crecimiento para que sean oportunidades de inversión de generación de empleo especialmente también se ha comentado para combatir también el problema de la España despoblada aquí hay una inmensa oportunidad para aprovechar todos los recursos y toda la inversión que viene tanto de Europa como que se pueda generar por el sector privado para combatir el tema de la España despoblada tanto como he dicho anteriormente mediante estrategias inteligentes que sean como sumideros de CO2 y que ayuden a fijar población como es la agricultura los cultivos y demás como todo el tema por ejemplo de las hidráulicas que pueda fomentarse es un tema también que la ley no viene suficientemente detallado el impulso o el fomento por ejemplo de las hidráulicas como fuentes como bases de bombeo reversible porque obviamente con una masiva integración de renovables necesitamos sistemas de almacenamiento que a día de hoy pues sigue siendo uno de los grandes retos y en este sentido pues creemos que hay una buena oportunidad con las hidráulicas para que puedan convertirse en centrales de bombeo reversible y entonces facilitar toda esta penetración de renovables para poder para poder perdón que me están llamando para poder almacenar toda esta energía ¿vale? y bueno simplemente pues eso creo que aquí es fundamental la colaboración con el sector privado creo que es fundamental aprovechar esta estrategia de cambio climático para combatir problemas como el reto demográfico que puede ser una oportunidad bien planteado y creo que es fundamental otorgar seguridad jurídica y estabilidad ¿no? en todas las normas por eso tiene que haber un consenso no solamente político sino también con el sector privado de manera que todos podamos ir en la misma dirección y que los pasos que vayamos dando pues sean firmes y no vayan cambiando en función de cada gobierno y nada más muchas gracias Muchísimas gracias Juan López Durán Muchas gracias bueno de los de los aspectos planteados sobre sobre gobernanza yo destacaría que efectivamente es imprescindible que los objetivos se cumplan y que haya algún organismo que que sea capaz de digamos de establecer por lo menos un seguimiento del cumplimiento de esos objetivos porque creo que efectivamente eso es lo que puede garantizar una cierta continuidad independientemente de independiente entre los gobiernos y una cierta valoración precisamente por ejemplo se ha mencionado antes el tema de los objetivos 2020 y había esta discrepancia constante entre el gobierno que decía que los estaba cumpliendo el gobierno del Partido Popular y la evidencia de los datos de que la cosa pues no no acababa de avanzar en ese sentido nosotros sí consideramos que es necesario un comité independiente está recogido está recogido en la ley y la idea es posteriormente que ese ese comité se desarrolle su composición presupuesto etcétera etcétera la forma de elección de los miembros a través de un a través de un real decreto realmente también quiero hacer una reflexión sobre la amplitud que se que de alguna manera se pide a la ley hay que tener en cuenta que una ley que hasta ahora por lo que vengo escuchando de las organizaciones es es no incluye demasiadas cosas sin embargo tiene tienen al menos que 750 enmiendas es decir que también hay que tener en cuenta que una ley es una ley y lo que pretende es legislar sobre una serie de cuestiones ¿no? a partir de ahí pretender meter absolutamente todo es que todo afecta al cambio climático ¿no? entonces yo lo que lo que creo es que no debemos querer meter todo en esta ley va a haber desarrollos legislativos posteriores está en marcha va a haber una ley de movilidad sostenible va a haber una ley de residuos etcétera cuestiones que cuestiones que que tienen también que ir digamos ayudándonos a avanzar esta ley es un es un primer paso de hecho la primera que hemos aprobado que la aprobamos este martes pasado en el congreso fue precisamente la ley de derechos de misión que que responde a la transposición de la directiva es decir que que vamos armando herramientas legales para hacer esa transformación pero pero sin querer sin querer aludir aquello de la herencia recibida pero también hay que tener en consideración de dónde venimos y cómo bueno pues hay que ir hay que ir avanzando progresivamente hacia hacia esos objetivos con ese con ese con esa visión efectivamente de de cumplir los objetivos ¿no? yo creo que yo y permíteme una pequeña discrepancia muy breve por favor sí muy breve ¿no? yo creo yo prefiero objetivos que podamos cumplir a a grandes objetivos que se quedan ahí que se quedan en la retórica y que al final si si se sabe que no que no vamos a que no se va a hacer por cumplir y que el Estado no va a hacer un esfuerzo para que todo el mundo lo cumpla pues al final pues podemos encontrarnos en un esfuerzo diluido que como sabemos conduce a la melancolía muchísimas gracias Juan tiene la palabra Joan Capdevila de Grupo Parlamentario Republicano Joan no te vemos bueno sí estamos entre la melancolía y y aquella frase de las paredes del París del 68 seamos realistas pidamos lo imposible se pidió y muchas cosas se consiguieron Juancho y muchas gracias a ti Ana tienes toda la razón lo barato es hacer leyes lo caro es hacerlas cumplir y nosotros sí que creemos que debe haber un seguimiento y un control monitorizado y dotado dotado de medios y de autoridad y de libertad para aplicarlos es indudable que si se destila el instinto jacobino centralista de los redactores igual es que se les escapa también intentaremos obviarlo entre paréntesis en la esperanza de que mi tierra sea otro país cuando se esté cumpliendo esta ley a lo largo de los años pero eso no nos exhibe de una responsabilidad compartida que creemos que además debe ser global no hay más que aplicar el principio de subsidiariedad para saber de la importancia de los planes autonómicos y de los planes locales y sobre todo locales porque la acción local será la base para la reversión del cambio climático la reversión del cambio climático será local o simplemente no será debemos dotar con medios humanos materiales a los supervisores tenemos que dotarlos de libertad de actuación o caeremos en aquella máxima de Bismarck de cuando quiero resolver un problema lo hago o no creo un comité de expertos muchísimas gracias continuamos con Héctor Tejero de Más País yo por cerrar el tema de los objetivos de antes yo creo que esto es un poco lo del arco de Maquiavelo si quieres llegar a 30 apuntas a 40 si quieres llegar a 20 apuntas a 30 si apuntas a 20 pues llegarás a 15 sobre las preguntas de gobernanza sobre los presupuestos de carbono yo creo que sí creo que son necesarios son una herramienta muy útil que se ha demostrado en el Reino Unido y que se debería trasladar aquí y digamos es una señal muy importante para los actores del sistema y además permiten establecer compromisos importantes sobre el comité de expertos la figura está recogida en la ley yo estoy de acuerdo con muchas enmiendas que nos han hecho llegar en que hay que ser muy hay que dejar claro ya en la ley digamos determinados mecanismos y determinadas funcionalidades para que sea operativo en concreto no hace falta ser extremadamente detallado pero sí dejar las líneas claras de elección de cómo se eligen ese comité para evitar dos cosas uno que no haya bloqueos como estamos viendo en otras por ejemplo del Consejo General del Poder Judicial que no se bloquee porque se pidan condiciones que no se pueden que alguno o varios grupos no quieren cumplir que tampoco haya cambios bruscos que tenga una determinada cierto consenso estos objetivos pueden ser contradictorios y también me parece claro me parece importante que se deje claro que es un comité que tiene que ser operativo y por lo tanto necesita financiación propia y debería ir ya en los presupuestos de 2021 en estos presupuestos se van a aprobar debería haber una partida específica para este comité que se va a aprobar sí o sí seguramente la ley porque ya está recogido por el propio gobierno a mí el tema de las competencias me parece clave creo que los planes autonómicos son fundamentales tanto los autonómicos como los locales seguramente y a mí lo que me preocupa es cómo articulamos qué mecanismos o qué cómo articulamos que no ocurra el Acuerdo de París en el Acuerdo de París se aprueba no llegar a los dos grados no superar intentar superar los 1,5 grados las contribuciones se hacen voluntarias y cuando sumas todas las contribuciones de todos los países lo que daría es superar los 3,5 grados entonces no tiene mucho sentido digamos que no hay un organismo coordinador que haga que un mecanismo de reparto de cuánto tiene que aportar a la reducción global de los objetivos del PENIEC o de los presupuestos de carbono las diferentes comunidades autónomas que el sistema de reparto sea como la financiación autonómica es decir no el mismo mecanismo pero en ese estilo que cada comunidad se haga cargo de lo que tiene que hacer y que quede claro y también tener en cuenta las diferencias estructurales de nuestro país no puede digamos reducir tanto emisiones unas regiones más ricas como otras que están más pobres y yo quería introducir una última cosa porque me parece que en gobernanza hay un tema que no se ha tratado que es el tema de la participación de la sociedad civil a mí me parece clave porque la transición ecológica si la gente no se hace digamos responsable de ella si no participa en esto va a tener problemas va a tener digamos no hace falta solo que sean las instituciones los mecanismos de gobernanza nosotros en una de las enmiendas proponemos que se articule el mecanismo de las asambleas ciudadanas a los diferentes niveles competenciales tanto nacional como autonómico a la hora de redactar los planes nacionales y los planes autonómicos para dos cosas uno para que haya aumentado la participación ciudadana y también para que sea un mecanismo de empoderar a la ciudadanía y de que la gente haga también suya estos procesos de gobernanza y de participación Muchísimas gracias Héctor efectivamente ese tema me consta que diferentes organizaciones de las que organizan este webinar lo han apuntado en enmiendas el tema de la participación de la sociedad civil aunque ahora no haya salido aquí en el debate pero toda la razón acabamos la ronda con Tomás Guitart ah no seguimos con Tomás Guitart de Terro Existe perdón y acabaremos luego con Elena Caballero Grupo Socialista Tomás el micro Tomás Vale respecto a lo que se planteaba de la necesidad de que la ley contase o estuviese reflejada directamente en los presupuestos tenemos un planteamiento similar como el que hemos hecho para la cuestión del reto demográfico efectivamente probablemente muchos ministerios tengan partidas que están obviamente inspiradas en esta ley para cumplir esta ley pero no se visibiliza tan claramente o no se puede hacer un seguimiento como si se hiciese una evaluación transversal o sea una lectura transversal del presupuesto de forma que estuviese claramente visible y facilitase su seguimiento de la aplicación los fondos que de los distintos ministerios podemos decir que están considerados o están orientados a cumplir esta ley y eso también nosotros lo vamos a pedir creemos que es imprescindible creemos que el presupuesto lo contempla pero creemos que no lo no lo visibiliza de la forma que debería visibilizarlo y hay que hacer varias lecturas transversales de los presupuestos para poder seguir las políticas sectoriales respecto a la cuestión de la gobernanza también para nosotros es imprescindible que haya un comité científico o de asesor científico y que tenga capacidad digamos para regular los principios generales del planteamiento nosotros somos partidarios también como la ley de que las comunidades autónomas tengan un papel muy relevante en la gestión de todo este proceso pero también somos conscientes de que se puede generar una especie de disputa territorial por atraer determinadas inversiones motivadas desde la normativa o desde la facilidad de la implantación por ejemplo nos sorprende como ahora muchas empresas o muchos promotores están instalando parques por debajo de 50 de potencia porque eso lo autoriza la comunidad autónoma y por encima tienen que recurrir al Estado sospechamos que hay una mayor facilidad si se tramita por debajo de 50 que por encima creemos que esas cosas deben aclararse debe la gobernanza debe ser muy similar aunque gestionadas de las comunidades autónomas muy similar para todos los promotores de forma que no haya una competencia territorial que sería absurda por estas cuestiones y luego también creemos imprescindible que la sociedad participe en la elaboración de todo el proceso esto no puede percibirse como que una élite ilustrada ha decidido que hay un problema climático y que hay que cambiarlo no ha de verse una imposición desde arriba es decir que hemos de ser capaces que el ciudadano normal que vive en los territorios perciba esto como una oportunidad para él como una necesidad y sea desde abajo hacia arriba como se reclame la solución a estos problemas se corre mucho riesgo en ese sentido cuando las cosas parece que vienen impuestas por ejemplo en los territorios que nosotros estamos acostumbrados a recorrer ya están surgiendo plataformas en defensa del paisaje del territorio que ven una amenaza en este cambio climático mal plantea si se plantea mal y eso hemos de ser hemos de ser capaces de corregirlo y que sea una demanda social desde la ciudadanía y que la ciudadanía pueda participar en la definición concreta de las soluciones reales y puntuales que se adoptan en cada caso Muchísimas gracias Tomás en relación al territorio como parte de la gobernanza o se aterriza a lo local o es muy difícil que una transición de semejante calado como esta se pueda llevar a cabo Acabamos la ronda con Elena Caballero Bueno yo voy a ser muy breve en cómo extender la gobernanza que lo habéis comentado muchos la ley recoge ese comité independiente de expertos de cambio climático que evidentemente como ha dicho ya Juancho se desarrollará su composición su dotación etcétera cómo emitirá informes etcétera reglamentariamente pero en la ley ya se contempla que tiene que existir ese comité y que tiene que ser independiente Habéis hablado de dos temas muy importantes y es cómo participan las comunidades autónomas y cómo participa la sociedad civil Creo que cualquiera que haya trabajado en gestión como ha sido mi caso una comunidad autónoma sabéis que la mejor forma de coordinar a las comunidades autónomas es con las conferencias sectoriales donde se reúnen habitualmente el gobierno central con todos los consejeros del tema en ese foro las comunidades autónomas en el caso del cambio climático como recordáis unas son mucho más sensibles al tema y ya han legislado y otras están muchísimo más atrás pero además algunas son mucho más sensibles respecto a sus competencias lo que quiero decir con esto es que me parece bastante adecuado el foro que ya existe que son las conferencias sectoriales para coordinar las comunidades autónomas en todos los temas que habéis planteado en cómo se hace el reparto de fondos el reparto de objetivos porque no todas están en el mismo nivel ni de compromiso ni de problemas por ejemplo yo estoy en una comunidad muy despoblada Aragón está básicamente concentrado en Zaragoza y el resto está muy despoblado sus problemas no tienen nada que ver con comunidades como Madrid o Barcelona o sea con comunidades muy urbanas en este tema del cambio climático por lo tanto ya existe un foro que funciona que son las conferencias sectoriales de momento empecemos a andar con esto veremos si hace falta algo más y para participar la sociedad civil existen los consejos de medio ambiente tanto del gobierno central como los de las autonomías donde están representados los investigadores ecologistas cazadores agricultores todos los sectores que esta ley ya contempla que tienen que ir corrigiendo su forma de trabajar me parece que de momento existen estas funciones estos consejos veremos si hace falta algo más sí quería apuntar dos cositas que han salido antes en el debate y que en algún momento tendremos que plantearnos por ejemplo ha salido varias veces el tema de los sumideros a mí es un tema que me preocupa mucho es verdad que la política forestal es muy importante pero cualquier cosa que crece verde cualquier vegetal sumidero deberíamos plantearnos que realmente la política forestal como primero que la idea de sumidero tiene que ser añadida y mejorando lo que conseguimos mitigando es decir lo que conseguimos dejando de emitir nuestro objetivo tiene que ser dejar de emitir si además tenemos sumideros de carbono para absorber el CO2 pues mejor que mejor pero nuestro objetivo tiene que ser conseguir los objetivos dejando de emitir prioritariamente en segundo lugar que son sumideros no cualquier cosa que crece verde puede ser un sumidero en la política forestal yo por ejemplo tengo muy claro y creo que una cosa es la producción forestal de cualquier cosa que es producción y otra que es donde deberíamos orientarnos son los bosques forestales es decir la variabilidad de biodiversidad que hay en una estructura madura de bosque que es la que realmente más CO2 absorbe son cosas diferentes y vamos en cuanto al regadío el regadío es que pongo cosas planto cosas salen cosas verdes pero el regadío lleva sociedad que tiene que adaptarse al cambio climático también porque va a haber menos agua porque tiene que usar menos fertilizantes es decir tiene una prioridad para adaptarse al cambio climático antes de pensar en si cualquier cosa verde que produzco es sumidero el tema de los sumideros es una cuestión que os he hecho aquí os lanzo sobre la mesa y en algún momento habría que debatir en profundidad acceso al hilo del desarrollo de esta ley porque a veces podemos empeorar las cosas en lugar de mejorarlas Fundamental el tema de los sumideros es totalmente fundamental lo que pasa es que ahora no podemos abrir ya más melones porque si no no nos da tiempo para continuar bueno muchísimas gracias a todas muchísimas gracias a todos vamos a empezar con el tercer bloque que aborda nada menos que transporte movilidad y recursos minerales energéticos es decir no diré todo pero casi todo es muy amplio llaman atención cosas llama la atención por ejemplo que la ley se olvide de cuestiones referentes al transporte pesado de mercancías por carretera llama la atención que se ponga ese objetivo del 2040 para lograr un presupuesto de carbón con los objetivos de calentamiento global de 1,5 en todo lo que tiene que ver en el sector de los vehículos turísticos con motores de combustión interna llama la atención por ejemplo el tema referente a la zona de bajas emisiones que teniendo como tiene efectos colaterales tan claros nos haya valorado la posibilidad de adelantar la fecha donde esas zonas de bajas emisiones se pongan en marcha parece fundamental que temas como la última milla en materia de transporte de mercancías o todo lo que tiene que ver con el teletrabajo máxime ahora en esta situación no tenga también mayor protagonismo del que debería pensamos que también es importante profundizar en lo referente a los puntos de recarga eléctrica e intentar facilitar intentar que sea lo más vicioso posible llama la atención también el tema por ejemplo del transporte marítimo el proyecto de rey hace referencia que se dará estímulo al uso de energías alternativas pero se olvida de especificar claramente que estas deben ser solo alternativas de cero emisiones de gases de efecto invernadero por lo tanto se queda la cosa también un poco ambigua y es realmente difícil de entender los olvidos que se hacen en lo referente al transporte ferroviario que ha sido siempre una de las claves para hablar de transporte y sostenibilidad además nos gustaría también abordar todo lo que tiene todo lo referente a la exploración investigación y explotación de hidrocarburos que creemos que puede estar escondido algunos grandes coladeros por los que se puedan empezar a favorecer o que se puedan seguir favoreciendo intereses de industrias que para nada están ligadas a la sostenibilidad bueno como veis muchos temas amplios la ley entra en todos ellos pero genera dudas genera cuestiones o bien de poca ambición en relación con lo primero o bien de una regulación no excesivamente coherente y para eso hemos pedido que formule preguntas concretas y ahí sí que ya os voy a pedir mucha concreción a todos porque la mañana se nos va pero en este caso tendrá la palabra Carlos Bravo por parte de la organización Transport and Environment Carlos cuando quieras Muchas gracias muy buenos días a todos y bueno en primer lugar quería agradecer por parte de Transport and Environment a todos los partidos presentes en este debate por haber aceptado nuestra invitación a participar en el mismo y así como por haber tenido amabilidad de reunirse con nosotros para escuchar nuestras propuestas de mejora a este proyecto de ley y especialmente gracias especiales a los que han tenido la amabilidad también de aceptarlas y registrarlas como parte de sus propias enmiendas con respecto al transporte efectivamente teniendo en cuenta además que este es el sector que más contribuye más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero tanto en Europa como en España según los últimos datos recientes es el 28% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero proceden del transporte nos parece como ha dicho Cristina que esta ley pues tiene muchas carencias a ese respecto no solamente porque no hace ninguna referencia al ferrocarril ni siquiera al transporte pesado de mercancías por carretera que por sí solo es el responsable del 7,5% de todas las emisiones totales de España tampoco hay ninguna referencia a teletrabajo a pesar de ser una medida muy efectiva en coste y realmente muy útil para reducir los desplazamientos al trabajo que son el 30% de los desplazamientos que se hacen en día laborable de los cuales el 61,5% se hacen en transporte privado por lo tanto sería una medida muy barata muy útil para reducir los transportes con vehículos privados de todo esto no hay ninguna referencia en el proyecto de ley algunos partidos han tenido la movilidad de meter nuestras propuestas también me gustaría conocer la opinión de todos ustedes sobre el tema si van a apoyar la mejora del proyecto de ley en estos sentidos y con respecto al uso de recursos minerales esto es una ley de transición energética que debería también dejar muy clara que hay que abandonar los combustibles convencionales es decir no hay ningún sentido en seguir apoyando la minería del uranio y otros recursos nucleares porque vamos hacia una desneutralización también en España hay acuerdos ya con las compañías eléctricas al respecto y con respecto a las profesiones de hidrocarburos evidentemente nos parece positivo que en el artículo 8 se diga que no se van a aceptar no se van a otorgar nuevas autorizaciones a proyectos de exploración de hidrocarburos pero en efecto hay varios coladeros en la disposición transitoria primera que permite que algunos de los proyectos de exploración que estén ahora aún en tramitación se puedan autorizar con lo cual se podrían dar concesiones de explotación que nos llevarían a más allá del año 2050 porque son por 30 años según la ley del sector hidrocarburos con lo cual esto es totalmente incoherente con el planteamiento de la propia ley al mismo tiempo creemos que se deja prorrogar las concesiones de explotación ya existentes mucho más allá de lo que sería razonable hay que tener en cuenta que los combustibles fósiles son los causantes el uso de los combustibles fósiles los responsables del 90% del total de las emisiones de gases de efectivo heladero a nivel global y que la industria del sector todavía tiene previsto seguir produciendo un 50% más de combustibles fósiles para 2030 lo que nos alejaría totalmente de los objetivos que tiene el Acuerdo de París y que ha apoyado también España ¿qué significa esto? junto con el hecho de que la Agencia Internacional de Energía ya ha dicho claramente que habría que dejar tres cuartas partes de los combustibles fósiles de las reservas ya conocidas y explotables de combustibles fósiles habría que dejarlas sin utilizar si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París lo que nosotros consideramos es que no se pueden autorizar nuevas prospecciones ni siquiera las que están en tramitación y hay que abandonar cuanto antes las concesiones actualmente existentes cuando acaben su periodo concesional vigente no estamos hablando de expropiar a nadie simplemente es acelerar este abandono ¿por qué? porque de esta manera además se daría una señal muy importante no sería solamente sería clarísimo sería clarísimo para por ejemplo las compañías petroleras que tendrían así un acicate y una señal clara para empezar a trabajar en combustibles realmente verdes como el hidrógeno verde el amoníaco para el sector del transporte marítimo por ejemplo se dio una señal muy clara para que realmente se comprometieran a cumplir con sus propios compromisos de ser totalmente neutros en carbono para el 2050 si no se dan esas señales claras pues lógicamente hay una incoherencia que creemos que no es compatible con la ambición climática que persigue esta ley muchas gracias muchísimas gracias Carlos empezamos este bloque advierto de que me voy a poner ya estricta con los tiempos de dos minutos por intervención y os planteo una cosa bueno tenemos hemos estado estamos en torno a 180 160 participantes a lo largo de esta sesión muchísimos espectadores y muchísimas preguntas ya en esa pistallita de preguntas y respuestas que se pueden seguir enviando os iría proponiendo a los panelistas que si veis alguna que queráis y podáis responder podéis hacerla mediante esta aplicación que se puede responder por escrito y de esa manera por lo menos intentaremos dar respuesta a algunas de las que se puedan si queda tiempo al final rescataremos todas las que sea posible pero como hagamos mal de tiempo pues por lo menos poder atender ahí algunas bien tiene la palabra Mireia Borrax del grupo de Vox para seguir empezando por orden el micrófono Mireia y dos minutos gracias nada gracias a vosotros bueno pues perdón aquí estaba el teléfono y no me he podido ¿me puedes retomar por favor el tema que estábamos comentando? sí estábamos en toda la parte de transporte energía etcétera si quieres doy paso a otro compañero y luego intervines tú después como prefieras bueno sí es muy breve ¿verdad? porque tenemos dos minutos sí no disculpad que es que me había entrado una llamada urgente vamos a ver respecto al transporte nosotros aquí lo mismo pensamos que la imposición masiva del coche eléctrico es un error en base a la necesaria neutralidad tecnológica que he comentado inicialmente creemos además que hay que darle un papel mucho más esencial al tema del gas del gas natural y del gas renovable y los biocombustibles que como sabéis no está para nada contemplado en esta ley y creemos que es un error puesto que desarrollan un papel muy importante en todo además lo que tiene que ver con la transición realmente si el objetivo es ir reduciendo esas emisiones de CO2 pues tenemos que aquí los biocombustibles juegan un papel fundamental puesto que lo que no podemos hacer es pasar del motor de combustión al coche eléctrico de la noche a la mañana entonces en esa transición creemos que el gas renovable y los biocombustibles juegan un papel fundamental además también porque de nuevo insisto en que no hay que decretar tecnologías ganadoras y perdedoras los biocombustibles tienen también su papel especialmente en el transporte de larga distancia y transporte pesado y por ejemplo el ir experimentando con con los vehículos de movilidad más reducida pues nos permitiría por ejemplo desarrollar tecnología y desarrollar y más de más así que facilitaría ese paso por ejemplo a los vehículos de larga distancia o al transporte aéreo o marítimo con lo cual consideramos que es un error de nuevo vetar la tecnología y limitar el acto de atrás gracias Mireia ha quedado muy claro Juancho perdona también el tema del ferrocarril que no lo he dicho anteriormente 10 segundos el tema del ferrocarril debería tener mayor consideración dentro de la ley además muchas gracias gracias Juancho por favor dos minutos bueno en primer lugar agradecerte la referencia Carlos a la minería del uranio porque es una es una enmienda que hemos presentado que bueno está yo creo que es muy relevante el impedir que se abran nuevas minas de uranio y sin embargo pues bueno pues hay una oposición que conoces bien a que esta enmienda vaya para adelante lo digo porque a veces los avances específicos pues es difícil llevarlos adelante quería hacer una pequeña referencia entrando ya en la cuestión del transporte al tema de a la pequeña introducción que se ha hecho en los presupuestos generales del estado de reducir la bonificación al diésel y como ha generado una salida en tromba de los partidos de la derecha en contra de este impuesto lo cual nos da una idea de la influencia que las petroleras tienen en todo este debate y precisamente en el proceso de comparecencias las petroleras han introducido conceptos como el concepto de neutralidad tecnológica que a mí me parece que es un concepto verdaderamente tóxico pero que trata de introducir fundamentalmente para defender la continuidad de sus prácticas y eso explica pues algunas dificultades que hay por ejemplo con lo que tú comentabas Carlos del tema de las extracciones que yo estoy vamos nosotros estamos de acuerdo con lo que has planteado sobre el tema del transporte por ir muy rápido voy un poco atropellado pero no quiero dejarme nada nosotros efectivamente cuando estábamos viendo con el Partido Socialista la necesidad de introducir de forma más amplia otras cuestiones más profundas en el tema del transporte llegamos a la conclusión de que precisamente por lo que comentaba antes no es esta ley la que debe desarrollar todas esas cuestiones relativas al ferrocarril etcétera que son tan importantes y por eso en la ley se establece un compromiso específico de desarrollar una ley de movilidad sostenible posteriormente es decir que creo que muchos de esos aspectos no tienen que ir en esta ley sino que irán en una ley específica sobre movilidad que me parece que es otra aportación muy positiva a esta lucha contra el cambio climático no obstante sí que hay cuestiones relativas a ir avanzando en el proceso de electrificación a facilitar que los ayuntamientos que los municipios puedan establecer zonas de bajas emisiones en sus territorios de hecho que tengan que establecer esas zonas de bajas emisiones es decir la ley establece algunos pasos que será mucho más mucho más completa en esta ley que debe venir de movilidad sostenible que vendrá en las próximas semanas por lo tanto es lo que un poco lo que vengo diciendo es decir que tampoco esta ley puede abordar todo pero aborda cuestiones profundas cuestiones que están generando también pues bueno pues bastante polémica y que deben ser observadas cuidadosamente porque si nos cuesta tanto establecer un mínimo una mínima reducción de la subvención al diésel imaginaros en qué situación estamos para poder avanzar gracias gracias el tema del diésel aparece ya en alguna de las preguntas que están en el chat que insisto si queréis ir respondiendo así de esa forma agilizamos el debate Joan Capdevila por el grupo parlamentario republicano se nos acumula el trabajo y tampoco limitáis el número de preguntas totalmente de acuerdo a lo que se pueda llegar se llega y lo que no habrá que hacer nuestra vía hagámoslo por favor transporte pesado ferrocarril transporte de última milla donde se podría ser precisamente quirúrgico no es lo mismo un transportista que trabaja cerca de 12 horas un autónomo que el coche que usa uno para ir de vacaciones o de fin de semana zona zonas de baja emisión estamos tan de acuerdo como que hemos presentado una una enmienda proponiendo reducirlas a 25.000 habitantes si todos estamos de acuerdo pues a por ella puntos de recarga estamos tan de acuerdo como que hemos enmendado esta concepción radial que emana de ese espíritu jacobino para decir que detrás de este jacobinismo de los redactores detectamos un poco al fantasma del conde de romanones hagan ustedes las leyes mientras yo haga los reglamentos ya lo sabéis minería de uranio hay una enmienda de esquerra si cuento bien los votos creo que le falta un empujoncito y creo que acabamos de resolver que se que se elimine y en cuanto a la explotación y explotación de hidrocarburos pues izquierda republicana de cataluña presenta enmienda a la disposición adicional coladero que carlos muy bien citaba y por tanto pues creo que estamos estoy en los dos minutos se acabaron ya muchísimas gracias gracias por la comprensión Héctor Tejero más país gracias bueno pues también igual muy brevemente y dejándome seguramente cosas yo creo que la ley debería aunque se puede hacer y se deberá hacerlo una ley de movilidad sostenible esta ley debería recoger el papel fundamental que tiene que tener el ferrocarril como vertebrador del territorio y también qué tipo de ferrocarril no solo apostar por la alta velocidad que hemos hecho en los últimos 20 años que eso sabemos que para los territorios más pequeños o para digamos lo que se llama la española ciudad pues tiene una importancia fundamental yo creo que la ley debe apostar por la eliminación apostamos por la eliminación progresiva de subvenciones a todos los combustibles fósiles esto no se entiende una ley de cambio climático que no afronta este gran problema en temas de transporte también la venta de coches la venta de coches de emisiones cero que tiene que ser cuanto antes y esto yo sé que es muy crítico pero en realidad todos los países lo hacemos y nosotros los coches que fabricamos esencialmente los importamos o sea que los primeros que lo hagan pues quiero decir si Francia lo hace antes que nosotros pues dejaremos de vendérselos a ellos porque es antes de que les cumpla el límite comprarán sus coches antes que los nuestros nosotros llevamos una propuesta en tema de reducción de emisiones por supuesto las zonas de bajas emisiones creo que son claves creo que hay que adelantarlas y probablemente intentar hacerlas a municipios más pequeños y dotándoles de financiación porque no se puede digamos si tú obligas a los municipios a tomar decisiones tienes que dotar de financiación y nosotros también planteamos la idea de una senda de objetivos de calidad del aire o sea de mayor calidad del aire una senda creciente de objetivos de calidad del aire es decir que poco a poco todos los digamos todos esos objetivos de calidad del aire tengan que ser cada vez más estrictos un mecanismo de trinquete como se utiliza en otras cosas y luego la última yo creo que es importante abordarla tenemos que hacer algo con el transporte aéreo digamos peninsular y una reducción progresiva no puede ser que haya vuelos en los que hay una alternativa de ferrocarril que es competitiva en tiempo y en tiempo por ejemplo sean muchísimo más caros que los vuelos de corta distancia y esto es algo que la ley también la demoridad sostenible tiene que afrontar Muchísimas gracias por la brevedad y la palabra Tomás Guitarte de representante del grupo parlamentario mixto por Televile System Tomás Sí pues vamos a ver nosotros también hemos presentado bastantes enmiendas en este capítulo una de las principales ¿se oye? Sí ¿se oye? Sí, se oye Sí una de las principales va encaminada al tema del ferrocarril entendemos que no puede haber un olvido por mucho que luego haya otra legislación sobre movilidad sostenible no puede haber un olvido en una ley de este tipo de ese cambio de sistema de transporte principal para sobre todo obviamente estamos hablando de mercancías y también de pasajeros pero también en el papel que el ferrocarril sobre todo el ferrocarril convencional juega en muchos territorios como vertebrador de los mismos no se puede olvidar y es una oportunidad de nuevo para caminar hacia la vertebración territorial aprovechando el ferrocarril y sin embargo vemos y seguimos observando que la planificación sigue siendo pues hacia las líneas de alta velocidad sigue siendo enfatizar los modelos radiales de infraestructuras en España y creemos que aquí hay muchas inercias que nos pese a las leyes como esta y como otras que nos van encaminando a funcionar como seguiríamos funcionando y eso de alguna manera hemos de ser capaces de cambiarlo también tiene mucha importancia el transporte pesado por carretera nosotros creemos que se debe potenciar la investigación sobre el hidrógeno también sobre los biogases muchos de los cuales darían oportunidades de desarrollo a terrenos de la España interior y la que han olvidado también siempre que hablamos de cuestiones de movilidad o de transporte son los vehículos agrícolas los vehículos agrícolas también necesitan una investigación para su progresivo traslado hacia no emisores de CO2 también está el hidrógeno también está el biogás como elemento potencial otro aspecto importante que hemos querido destacar es que las zonas sin emisiones que en el medio urbano que hablaban de municipios de menos de 50.000 habitantes claro nosotros la mayoría de nuestros territorios se quedarían fuera ninguno llega a tener 50.000 habitantes creemos que eso debe ser por otra parte para todo el resto de municipios ha de ser voluntario todo aquel que quiera incorporarse para aquellos municipios de menor tamaño aquellos que cuenten con un centro histórico relevante aquellos donde haya valores ambientales a su vez también relevantes esos también deben caminar hacia ahí lo deben hacer cualquier municipio que lo desee pero sobre todo lo debe hacer porque debe haber un apoyo económico y financiero para hacerlo no podemos consentir que ese apoyo solo vaya a las grandes ciudades y no a los pequeños que quieran tener a cometer este impulso Muchísimas gracias Tomás Elena Caballero Progrupo Parlamentario Socialista Bueno yo a lo que le ha comentado ya Juancho quiero añadir alguna cosa por ejemplo al hilo de lo que decía también Tomás Guitarte cuando nos hemos auto-demandado en esta en algunos artículos en el 11 y en el 12 por ejemplo respecto a las zonas de bajas emisiones que os chocaba la fecha más tarde del 2023 pero es que claro la ley se aprobará pues esto finales de este año o 2021 los planes hay que hacerlos sacarlos a información pública recoger lo que opina la gente transformarlos y hacer las adaptaciones en la ciudad necesarias para hacer esa movilidad sostenible quiero decir hay que poner pies en tierra de lo que es realmente hacer un plan de movilidad sostenible llevarlo a cabo o sea que por ahí por ahí andarán los plazos para realmente llevarlos a cabo otra auto-demienda es que incluimos medidas de integración multimodal es decir vosotros planteabais la importancia de los carriles busbao en ciudades de menos de más de 200.000 pero a mí me parece muy importante para los que vivimos en ciudades medianas y pequeñas el tener unas unas cercanías públicas y bien organizadas porque si no todo el mundo como es la realidad necesitamos coger el coche para ir a estudiar a trabajar a comprar no solo a la ciudad sino a la cabecera de comarca porque no tenemos esas cercanías organizadas públicas y bien desarrolladas que ayudarían también en la España rural a que la gente mayor que no puede conducir pudiera acercarse a su centro de salud al banco etcétera por lo tanto hacemos esa auto-demienda de incluir medidas de integración multimodal y se coordinan los planes de movilidad urbana sostenible que deben ser coherentes con los planes de calidad del aire que en su caso cuente con el municipio ese es otro punto de auto-demienda que hacemos para reforzar toda esa parte de movilidad sostenible en otro punto priorizamos también esa otra auto-demienda el uso del ferrocarril no ave para tanto el transporte de mercancías como para el transporte en general porque ya va electrificado es decir porque es un transporte más sostenible que otros así muy raro Muchísimas gracias Diego para terminar esta ronda Sí pues en primer lugar agradecer a Carlos su intervención nosotros coincidimos en buena parte de las premisas que ha dicho especialmente el tema del transporte coincidimos claramente en que no puede ser que la ley de leyes en materia de cambio climático es donde van a asistir o a donde van a ir las fuentes que quieran beber de las políticas en materia de cambio climático en España no hable y no tenga un capítulo propio del ferrocarril esto es injustificable no se puede hablar de ello como que se va a incluir luego perdón que se va a incluir luego que se va a incluir luego en otras normas legislativas de regma inferior o complementaria si está bien que así se haga y así se deberá hacer pero tiene que estar incluido por supuesto la última milla y desde luego el teletrabajo si estamos aprobando un marco regulatorio el último trimestre o el primer trimestre del año 2021 llevamos nueve meses en una situación de pandemia donde ha generado unas consecuencias claras en materia de teletrabajo yo mismo he perdido un compañero de piso aquí en Madrid que va a seguir realizando sus funciones desde su hogar natal en Galicia pues lo lógico y como yo como este compañero mío pues decían a tener es españoles lo lógico es que tenemos que tener altura suficiente para saber incluir en este marco regulatorio y ya las consecuencias del teletrabajo en materia de electrificación y en materia de transporte yo creo que nosotros tenemos una visión clara seguramente todos los aquí presentes nos gustaría en el año 2020 comprar un vehículo eléctrico pero si hacemos un análisis de cuántos los aquí presentes hemos comprado un vehículo eléctrico probablemente prácticamente ninguno ya todas las marcas automovilísticas anuncian en medios de comunicación coches eléctricos mira dice Joan que sí pues mira Elena pues muy bien pues la verdad que a mí me gustaría personalmente y así lo hago que los coches son vehículos eléctricos pero la realidad es que la inmensa mayoría de los españoles en el año 2020 no compran vehículos eléctricos lo vamos a hacer y lo harán pero yo creo una cosa y pido 30 segundos de receso hoy por hoy estamos haciendo o construyendo la casa por el tejado y no por los cimientos ¿a qué me refiero? tenemos que primero dotar además de animar a la compra de vehículos eléctricos dotar del mecanismo que nos permita solucionar los problemas de movilidad eso significa hacer una planificación de instalación de puntos de recarga ordenada entonces lo primero que tenemos que hacer es incentivar facilitar y mapear una instalación en el mapa de carreteras de puntos de recarga que permita que cuando uno compra un vehículo eléctrico que ya es competitivo en la compra tenga ese desarrollo de movilidad y esto no está ocurriendo y por lo tanto nosotros hoy por hoy lo que vemos es que frente a las emisiones directas debemos ir con lo que dice la Unión Europea emisiones netas y los próximos 4 o 5 años el renovar el parque automovilístico con vehículos de combustión actuales los próximos 4 o 5 años no hablo de los próximos 10 o 15 años los próximos 4 o 5 años con una tecnología que no está madura de momento hay que ir compaginando la implementación de vehículos eléctricos con la implementación también de la renovación del parque automovilístico que tenemos el más investido de Europa y como sabemos un vehículo que sale de una planta de fabricación española hoy consume al menos 9 veces menos que un vehículo que tiene 12 años y medio que es la media del parque automovilístico español y luego en relación al diésel es decir a nosotros lo primero es que yo hablo como portavoz con mi climático llevo un año creo siendo una hoja autorizada en esta materia por parte del Partido Popular yo no tengo ningún tipo de vinculación con una petrolera lo que sí me preocupa es que hayan caído las ventas un 35% desde que se han hecho de matriculación en el año 2020 con respecto al año anterior desde que se han hablado sobre el impuesto al diésel estamos hablando de dos millones de empleo y estamos hablando de que aquí tenemos todos familiares amigos o vecinos que trabajan en la industria de automoción debemos ayudar a la industria de automoción a generar esa transición y es un momento clave estamos precisamente ahora con los fondos europeos el gobierno y las administraciones autonómicas han de tener la habilidad de saber que hay sectores productivos tractores como he dicho en breve veces en esta intervención o este debate que deben aprovechar estos fondos europeos para generar esa transición si no lo hacemos tenemos un problema ahora albergamos esperanzas igual que hemos perdido la planta de Nissan en Barcelona en Cataluña también tenemos en Cataluña precisamente un sector de fabricación de motos eléctricas que es el primero a nivel europeo yo creo que hay oportunidades pero hay que utilizar el sentido común en relación a los recursos minerales abro un poco la polémica solo una cosa estamos de acuerdo en el futuro pero es cierto que debemos garantizar la seguridad jurídica lo que no podemos hablar tampoco es carácter retroactivo y lo que tampoco podemos es que nos planten a nivel estatal pues demandas que al final supongan compensaciones millonarias este es un tema que hay que hablarlo bien la seguridad jurídica es fundamental desde luego que lo es el cumplimiento de los objetivos medioambientales gracias gracias Diego muchísimas gracias el tema del impuesto al diésel es un tema que ha motivado diferentes preguntas en concreto por ejemplo Miquel González y aprovecho para ir incorporando alguna intervención de los espectadores recuerda que España es el cuarto país que menos recauda por fiscalidad ambiental en la Unión Europea sin embargo este anuncio de esta medida ha generado una polémica un anuncio que se puede ver como un incremento del impuesto al diésel o como un retroceso en la bonificación que tiene el diésel en definitiva hay que hacer ver que el diésel es un elemento que está muy subvencionado se haya muy apoyado por parte del dinero público y lo que se hace ahora es retirar una parte de esa subvención quizá con esa parte de subvención que se retira se podría ayudar a la industria automovilística a hacer la transición no lo sé ahí lo dejo y si acaso lo recuperamos después en el quinto bloque me voy al cuarto al cuarto elemento o sea perdón al cuarto bloque dedicado a la rehabilitación y eficiencia energética y la verdad es que esto es uno de los grandes temas en los que todo el mundo está pensando no solamente cuando se habla de eficiencia energética y de rehabilitación sino también cuando se hablan de fondos europeos cuando se hablan de tantas cosas llama la atención sin embargo que pocas veces relacionamos ese derecho a la vivienda que reconoce la constitución española con estando asociado al derecho a tener una energía limpia y asequible y sin embargo pensamos que son cosas diferentes se nos disgregan sabemos perfectamente que la rehabilitación de viviendas en clave de eficiencia energética no solamente te genera enormes beneficios en cuanto a gestión ambiental sino que también es un elemento de primera magnitud en eficiencia económica y en la salud de muchas de las personas que habitan esas viviendas y sin embargo no está regulada con la ambición ni con el detalle que requeriría en esta ley en esta misma línea también hay una pregunta en el chat de Juan Rubio director del observatorio Ciudad C3R donde incide en esta línea dice en el texto la referencia muy escueta al tema de la reducción de CO2 en un sector difuso como es el de la edificación y sin embargo es responsable de más de un tercio de las emisiones y a lo largo del chat podréis ver que Juan Rubio plantea una serie de propuestas de cómo incorporar este tema lo cierto es que es uno de los aspectos claves de la transición ecológica y creemos que la ley debería recoger al menos la misma visión que recogen estrategias y planes ya aprobados en un proceso de aprobación como por ejemplo el famoso PENIE que tanto lo hemos nombrado la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación o la estrategia a largo plazo para una economía moderna competitiva climáticamente neutra en 2050 entre otras para centrar el tema y formular las cuestiones a las que queremos que podáis aportar y responder tiene la palabra Cecilia Foronda de Fundación Ecológica y Desarrollo Hola buenos días a todos y gracias por la participación pues Cristina ya ha centrado muy bien el tema y también las aportaciones de Juan Rubio lo han sido y sin duda la eficiencia energética y la rehabilitación de edificios es un tema clave en la descarbonización de nuestro país a 2050 pero sin embargo el artículo 7 de esta ley que se refiere a este tema pues es muy vago y se limita a decir básicamente que se promoverá la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables siendo un tema tan relevante como ha planteado Cristina en este sentido me gustaría preguntar a los grupos políticos que enmiendas han incluido a este artículo para mejorarlo sobre todo relacionadas con los objetivos de rehabilitación de vivienda y de edificios públicos a 2030 y 2050 en cuanto se han introducido enmiendas relacionadas con la promoción del autoconsumo para promover un modelo energético basado en la ciudadanía y distribuido y también relacionado con la descarbonización de los sistemas de calefacción y refrigeración en vías de electrificar la demanda de energía y por otro lado también unido a la eficiencia energética el anteproyecto de ley no recoge ningún artículo dirigido a hacer frente a la pobreza energética entonces para lograr una transición en esas características sin dejar a nadie atrás nos gustaría saber qué enmiendas los partidos políticos sus partidos políticos sus grupos parlamentarios han incluido para que la pobreza energética se encuentre también representada en esta ley de cambio climático dado que el parque de viviendas español tiene una gran ineficiencia energética y es clave para garantizar un triple objetivo de reducir las emisiones de CO2 de las familias vulnerables sus facturas de energía y mejorar el confort así que cuáles son las enmiendas relacionadas con pobreza energética incluidas a esta ley gracias gracias Cecilia muy claro pobreza energética y ambición en la regulación de ese artículo 7 Juancho empezamos contigo pues muchas gracias yo voy a ser breve porque nosotros sobre estas cuestiones precisamente lo que lo que pensamos es que la ley está bien está bien establecida sobre todo en lo referido a considerar finalmente la rehabilitación de edificios en una en una ley lo cual pues digamos que responde a nuestro programa y a las iniciativas que hemos ido tomando en ese sentido en varios aspectos porque entendemos que la rehabilitación energética de edificios es un yacimiento muy importante de creación de empleo los sindicatos lo cifran en el orden de 300.000 empleos es una herramienta importante para avanzar hacia la igualdad porque realmente no se trata solamente de los ahorros energéticos que se producen sino también de cómo el parque de viviendas español es un parque tremendamente envejecido y que como todos sabemos pues en muchos casos en unas condiciones pues bastante deplorables y en ese sentido este programa de rehabilitación pues sin lugar a dudas es importante que esté incluido en la ley y yo creo que a partir de ahí además con la con la aportación que puede llegar de fondos europeos pues se puede se puede desarrollar de una de una manera muy importante y en ese sentido creo que es relevante en cuanto a la pobreza energética yo creo que es un tema fundamental también sin embargo creo que es abordado por otras iniciativas legislativas y por otras iniciativas políticas no tanto no tanto en la ley de cambio climático desde luego puede puede valorarse el introducir alguna enmienda en ese sentido porque sí que creo que es una cuestión absolutamente relevante para nuestro país y también de acuerdo en que el autoconsumo pues y el desarrollo de políticas energéticas y de energías renovables vía autoconsumo pues como he dicho es algo que estamos haciendo a través de a través de decretos que se van que se van aprobando y que van poco a poco superando los obstáculos que nos encontramos para que el autoconsumo se pudiera se pudiera desarrollar en su momento que como sabéis cuando el Partido Popular lo dejó prácticamente prohibido con el famoso impuesto al sol así que en definitiva creo que la ley está bien en lo referido a la rehabilitación energética de edificios y mejorable en los otros aspectos gracias gracias Juancho Joan Capdevila Joan ¿estás por ahí? Sí sigo aquí perdón tengo problemas de conexión y por eso voy apagando para poder oír entiendo que es el último bloque falta uno todavía bien perfecto este y uno más entonces no le robo tiempo al que te debo dedicar a Cecilia porque aborda dos temas sumamente importantes rehabilitación y eficiencia habitacional que tienen ese doble sentido de beneficios que reportan que reportan creo que hemos enmendado evidentemente así como en el tema de pobreza energética que al final es un tema también de pobreza habitacional insistir insistir de nuevo en que la vinculación que puede existir y que debemos enfatizar en cuanto a rehabilitación y eficiencia vinculable a una estrategia forestal sostenible y recuperar la madera como elemento de rehabilitación y de construcción y en cuanto a la pobreza energética pues sí hemos hemos enmendado y te remito al diario oficial o al buen trabajo que ya está haciendo Carlos Bravo analizando enmienda por enmienda Muchísimas gracias Joan ¿Héstor Tejero de Más País? Sí nosotros en cuanto a rehabilitación energética compartimos que la ley se queda en muy general también en tema de autoconsumo incluimos varias enmiendas la primera una era que los edificios públicos se comprometiesen a tener certificaciones de energía de tipo B en 2025 y C en 2030 perdón y A en 2030 obligar a hacer otra enmienda que era que los grandes edificios de alquiler de oficinas y centros comerciales también darles que tengan que ser eficientes tener una mayor eficiencia energética con un poco más de plazo digamos pues que sean C en 2025 y B en 2030 para estimular digamos que las empresas tengan que también aumentar la eficiencia energética en cuanto en cuanto a pobreza energética incluimos una enmienda en la cual los planes de rehabilitación de edificios y las ayudas que se den intenten priorizar a las familias más vulnerables y concretamente a los hogares monomarentales y luego teníamos la otra gran enmienda que incluimos es introducir que se introducen los temas necesarios legislativos para hacer los programas tipo PACE los programas hay un gran problema en la rehabilitación energética y es bueno si uno alquila o si uno tiene una casa no quiere endeudarse demasiado o el banco no quiere endeudarse entonces los programas PACE permiten que las cargas digamos asociadas a los costes de la rehabilitación energética pues van al edificio se tramiten a través de un obtenga financiación municipal se tramiten a través de un digamos como el IBI a través de un recibo municipal y facilitan mucho la movilización tanto de capital privado como de capital público y como para que haya digamos por la dirección de gobernanza de esta rehabilitación Muchísimas gracias Tomás Guitarte de Teruel System Bueno pues nosotros también hemos enmendado el artículo el artículo 7 y lo hemos enmendado precisamente en la dirección de precisar objetivos y metas a corto plazo por ejemplo bueno hacemos hacemos hincapié y relacionado con el tema que comentabais de la pobreza energética que han de ser prioritarios aquellos edificios habitados por personas más vulnerables que se les ha de dar una prioridad a la asignación de ayudas y también a los municipios de los pequeños municipios y pequeñas ciudades del medio rural nosotros establecemos como objetivos que al final el 30% de los edificios públicos sea renovado con criterios de eficiencia energética en el 2030 que el 80% lo sea en el 2035 y el 100% en el 2040 que al menos se rehabilite con criterios igualmente de eficiencia energética el 3% de las viviendas cada año con el objetivo de alcanzar 10 millones de viviendas rehabilitadas en este sentido en el 2050 y que el 100% de las edificaciones del sector terciario público o privado haya sido renovado en 2030 creemos que es que es necesario ponerse objetivos porque si no la ley pecará como siempre de principios generales pero que obviamente no habrá una meta volante una meta parcial a la que llegar creemos que deben hacerse unos planes autonómicos de vivienda y rehabilitación que también se les pone un plazo máximo para estar implementados de 5 años pero 5 años con eficacia con inversión no la redacción del plan y luego que hay que hacer una investigación en materiales de construcción para que no solo sea aplicar lo que hay ahora sino que el propio material en su producción no genere huella de carbono donde es posible disminuir muchas emisiones totales creemos que este es un sector estratégico importantísimo que es uno como bien decíais antes que había dicho Juan que emite tanta emisión como el del transporte y que sin embargo no lo tomamos con la suficiente voluntad de cambio que acometer y para nosotros el fijar estas metas parciales es necesario y hay que conseguir cumplirlas obviamente Gracias Elena Elena Caballero Sí bueno nosotros como decía Juancho no hemos enmendado el artículo pero como obras son amores hemos puesto 109 millones de euros en el bono social térmico precisamente para atajar la pobreza energética 350 millones de euros en una rehabilitación urbana integral es decir no solamente ventanas sino fachadas tejados eficiencia energética con energías renovables y 600 millones de euros en rehabilitación en eficiencia energética de edificios de patrimonio público esto en el presupuesto del 2021 quiero decir que ese concepto claro que tiene el gobierno por la eficiencia energética se empieza a plasmar ya con dinero para el año que viene Gracias Diego Gago representante del Partido Popular del Grupo Parlamentario del Partido Popular Sí bueno pues nosotros coincidimos con el análisis de que la importancia de la eficiencia energética de la rehabilitación no puede ser bueno pues recogida la única exclusión en dos párrafos de un artículo o sea esto no tiene ningún sentido ni desde luego lo que posiciona es una voluntad por parte de esta ley en este caso por una voluntad por parte de quien propone esta ley de querer desarrollar toda la potencialidad que tiene la eficiencia energética nosotros desde luego creemos y hemos hecho iniciativas o propuestas o enmiendas en relación a la promoción del ahorro energético en relación a la instalación o renovación de equipos de sistemas digitales que nos permiten o nos permitan facilitar la gestión de la demanda que esto es importante después en relación a la pobreza energética nosotros creemos que es importante evidentemente promocionar y mantener y mejorar el bono social eléctrico y luego bajar la tarifa a la luz es cierto que esto Juancho utiliza en todas las intervenciones la palabra Partido Popular que no lo dicen el resto de grupos políticos pero la realidad es que cuando se habla de autoconsumo nosotros lo que tenemos que decir es que hemos sido después de dos años y medio las últimas subastas de renovables que se han implementado en España han sido con el gobernador del Partido Popular y eso es una realidad han pasado dos años y medio y seguimos sin unas solo megavatios de renovables en nuestro país y por lo tanto una de las cuestiones y una de las patatas calientes que nos han tocado gobernar a nosotros es comernos y me veréis la expresión coloquial o vulgar el déficit tarifario y eso lo hemos tenido que introducir dentro de los ingresos por los comercios derechos de emisión es el momento ya de extraer esa deuda que la hemos reducido a la mitad y mandarla a presupuestos para poder aprovechar ese fondo de ingresos para precisamente luchar contra la pobreza energética desde luego nosotros creemos y termino con esto una enorme oportunidad para España tanto la hibridación en la implementación de energías renovables especialmente la solar como desde luego la gestión del mantenimiento de la edificación de la renovación de los edificios es una gran oportunidad de fomento de generación de empleo local y nacional muchísimas gracias Diego acabamos esta ronda con Mireia Borras del grupo parlamentario de Vox vale muchas gracias bueno me gustaría que respetáramos para todos los mismos tiempos porque a mí se me ha cortado rápidamente y luego veo a los dos minutos Mireia que ya habéis escuchado que está aquí el cronómetro que de vez en cuando suena cuando puedas respecto al tema de la eficiencia energética rehabilitación de edificios pues nosotros estamos muy de acuerdo nuestro grupo parlamentario en que la rehabilitación ejerce una función muy relevante en nuestra sociedad porque mejor las condiciones de habitabilidad para todos promueve el ahorro energético y fomenta además la actividad económica vinculada al sector es un valioso instrumento además para dinamizar las zonas de las ciudades más degradadas empobrecidas en materia económica por lo tanto nosotros estamos a favor del impulso de este tipo de iniciativas que fomenten el ahorro energético especialmente quiero hacer hincapié en que consideramos muy necesario definir mecanismos de financiación a este respecto por ejemplo el recovery plan es la propuesta de la Unión Europea por la que se pretende que el sector de la construcción en concreto con el innovation wave lidere la recuperación económica en la Unión Europea en este sentido también comentar que hemos planteado varias enmiendas al artículo 7 entre ellas por ejemplo el que el gobierno promueva y facilite la utilización del subsuelo como elemento para la mejora de la eficiencia energética en el ámbito de la edificación ya que consideramos que a efectos de la climatización es uno de los métodos más relevantes para el ahorro energético también bueno esto afecta más a las áreas agrícolas y ganaderas pero hemos planteado también la posibilidad de que se pueda acceder a la red por parte de instalaciones eólicas y fotovoltaicas de menos de 150 kilovatios para este tipo de instalaciones agrícolas y ganaderas porque para nosotros es muy importante también fomentar todo lo que es el autoconsumo y la generación distribuida para como se ha hablado aquí para disminuir el coste de la energía y especialmente pues en zonas más rurales o donde tienen mayor difícil acceso a esto pues que se fomente el acceso para potencias inferiores a 150 kilovatios y bueno realmente esto recalca que para nosotros todo el tema del fomento de la generación distribuida y el autoconsumo es muy importante y debemos aprovechar todos los fondos para que vayan destinados a fomentar esto también con medidas de digitalización como se ha comentado también que nos permitan gestionar esto y luego por último diré que en cuanto al tema de la pobreza energética desde nuestro grupo parlamentario pues hemos planteado ya en diversas ocasiones disminuir el coste de la factura a través de la eliminación de impuestos como el IVA y bueno y otra serie de impuestos que se imputan a la factura de la luz pero no tienen por qué podrían cargarse a presupuestos generales del Estado como el tema del déficit de tarifa como el tema de etcétera etcétera bueno y gracias muchísimas gracias bueno pues entramos ya en el quinto y último bloque dedicado a abordar los aspectos financieros y yo propondría también que si alguien lo considera pueda tener algún tipo de propuesta o de comentario en temas fiscales que están saliendo mucho las preguntas y los comentarios si se quiere como no estaba previsto simplemente dar la oportunidad o en otras cuestiones económicas lo cierto es que para España es crítico utilizar el mismo lenguaje financiero y definir la contribución climática en sus esfuerzos económicos de la misma manera que se hace en Europa este lenguaje es lo que últimamente llamamos la taxonomía de la Unión Europea que lo que hace es definir los niveles necesarios para apoyar la transición energética en línea con los objetivos del Acuerdo de París el nuevo reglamento sobre taxonomía de la Unión puede ser una herramienta útil de transparencia para conocer el grado de alienación de los presupuestos generales del Estado con los objetivos climáticos y el impacto presupuestario tanto del cambio climático como de las políticas para frenarlo y adaptarse a él creemos que es necesario avanzar mucho más en ver cómo se integran todas las cuestiones de riesgo de cambio climático en el sistema financiero y en el sistema energético y para centrar esta cuestión tendrá la palabra ahora mismo Peter Sweetman de Climate and Strategy Peter Muchas gracias doy las gracias a todos los diputados y participantes en este debate llevo trabajando en la financiación de la lucha contra el cambio climático y transición energética en España desde el 2004 y para mí hay dos cosas claves en el bloque financiero el primero utilizar el lenguaje europeo de la taxonomía de la financiación sostenible según regulación de la taxonomía de la Unión Europea para definir según estándares comunes las inversiones privadas y públicas verdes y para no hacer daño significativo a la lucha contra el cambio climático proponemos enmiendas en el artículo 26 reflejar esa taxonomía en los presupuestos del Estado y fondos de recuperación ¿por qué? porque la gran parte de las inversiones requeridas por la lucha contra el cambio climático y la transición energética provendrán de coinversiones del sector privado cuyo lenguaje la taxonomía será un estándar europeo para España traer esas inversiones tendrá que utilizar los mismos estándares que los inversores y mercados europeos requieren y en segundo en los artículos 28 y 29 donde hay exigencias para las empresas y entidades financieras integrar riesgos del cambio climático sus informes deben contener su grado de alineamiento a las metas climáticas del Acuerdo de París basado en escenarios futuros ¿por qué? las empresas mejor preparadas para el cambio del paradigma y los mercados futuros en una economía de emisiones netas cero serán los alineados con los compromisos adquiridos por sus gobiernos en el Acuerdo de París informar a accionistas y reguladores del nivel de alineamiento de la empresa o banco es la mejor forma de atraer a capital y asegurar que sean competitivos en un futuro cuando ser competitivo requiere ser sostenible y viceversa y con la ahorra esperada reentrada al cambio climático al Acuerdo de París de los Estados Unidos creando una carrera hacia la cima gracias pues muchísimas gracias para empezar este bloque tiene la palabra Joan Cap de Vila ¿Estás por ahí? Sí Hola Hola te escuchamos alto y claro me vais a perdonar pero tengo dos minutos y no volveré a tener dos minutos no bien pues me va a perdonar Peter que le responda muy brevemente porque quiero aprovechar para contestar y marcar un poco mi frame completamente de acuerdo en que debe existir una taxonomía de la financiación sostenible añadir a sus argumentos que eso es muy importante un muy importante elemento contra el greenwashing de algunas organizaciones y una lo que sería una larga explicación que no puedo dar de crítica a la a la política de algunas empresas que es más de compromiso con su publicidad que no con los criterios que dicen defender es importantísimo para la internacionalización del compromiso público y privado y le habla de ello quien fue ponente a la ley de información no financiera de las corporaciones que también enmendó sin mucho éxito termino diciendo que la transición que te queda un minuto entero eso por eso y en un minuto decir que la transición energética es el 70% del problema y por tanto debe ser el 70% de la solución y que nosotros proponemos que esa solución pase por la democratización por la generación distribuida y por una gestión de la demanda realmente ambiciosa por ser ambiciosos en promover el autoconsumo por eso promovemos que las comunidades energéticas no sean de 500 sino de 5000 metros y que no sean de medio megas sino de 5 megas y eso es lo que creo que realmente puede abrir el huevo romper el techo del déficit de tarifa por la vía de ser muy ambiciosos en la implantación del autoconsumo verde muchísimas gracias muchísimas gracias por el esfuerzo Héctor Tejero de Más País buenas gracias sí nosotros hemos incluido las enmiendas que ha comentado Peter tratar la de taxonomía como la de que para la transparencia en las en las inversiones financieras hemos añadido una más que es que en un plazo de unos años las empresas tengan que publicar su huella de carbono en los tres alcances tanto digamos el directo indirecto y el de las cadenas de valor que nos parece importante para que la gente pueda digamos luego invertir en las otras empresas en función de los de su compromiso medioambiental y en cuanto al impuesto al diésel que en realidad no es un impuesto sino esta la dimensión y la bonificación yo creo que es importante o sea que decir que la gasolina no tiene tanta bonificación como el diésel y tampoco se ha caído el mundo creo que es importante es una medida importante el gobierno debe ser valiente en llevarla adelante y creo que tiene los apoyos suficientes en la cámara para no retirarlo de los presupuestos nosotros tanto en la en la línea de cambio climático incluimos una medida que propuso un ponente de la comisión que da una y pascual que es la renta climática que es para evitar los posibles efectos digamos regresivos que podría tener un impuesto al diésel que están por ver que sean tan regresivos como tienen decido algunos es la recaudación de los impuestos al diésel y posteriormente otros impuestos medioambientales se devuelvan en forma de una prestación monetaria digamos anual a los a todos los españoles que se puede regular o por lo menos el mayor porcentaje de esta forma nos aseguramos que la fiscalidad verde tiene esencialmente no un aspecto recaudatorio que nosotros pensamos que eso tiene que ir en la fiscalidad general digamos y la fiscalidad verde tiene sobre todo un aspecto de modificación de comportamiento para que aquellas personas en España y en todos los países del mundo los que más tienen los que más ricos son los que más contaminan entonces una renta climática cobrar un impuesto al diésel o aumentar los impuestos al CO2 y devolverlo en forma de restricción económica tiene un efecto redistributivo enorme y creemos que eso es un horizonte que España tiene que aprobar en cuanto sea posible gracias pues muchísimas gracias por el ejercicio de síntesis tan interesante que estáis haciendo todos Tomás Tomás quitarte bien pues por concretar en puntos muy fáciles de entender nosotros hay muchas formas de actuar quizá tal como ha dicho Peter lo más correcto sería que ser competitivo requeriese ser sostenible y en ese sentido ya muchos países europeos en las limitaciones públicas de grandes contratos plantean esa exigencia la huella de carbono que emite su producción o incluso su transporte de materiales luego otro aspecto muy fácil en la factura de electricidad se puede incentivar la parte variable disminuir la parte fija y incrementar la variable de forma que este mayor peso de la variable incentive la inversión en rehabilitación pero claro reduciendo la fija prácticamente a nada y luego nosotros insistir que hemos planteado a este artículo 26 la introducción de un canon extrafiscal que mencionaba al principio la primera intervención sobre centrales de energía renovable creemos que este canon que se produce en otros territorios incluso ya en algunas comunidades españolas pero en muy poca cuantía es imprescindible para que la implantación de energía renovable de las centrales eólicas o fotomontáicas en el territorio compense los daños que produce porque estas implantaciones no son inocuas sino que generan desde un cambio principal de la función del suelo a otros muchos aspectos ambientales territoriales de afectar actividades económicas y implantadas como el turismo todo eso supone el uso de unos bienes públicos que no son solo la propiedad del suelo del propietario sino que son de otros que son de la comunidad y que debe reflejarse con un canon extrafiscal que esté orientado en su adecuada gestión a desarrollar los municipios y las comarcas en las que se implanten para nosotros esa fiscalidad no fiscalidad sino ese canon es imprescindible para que en general la implantación de las energías pero en general todo este proceso de cambio climático sea asumido como propio por los habitantes del territorio que va a ser soporte de estas actividades Gracias Tomás de eso hay varias intervenciones en el chat que supongo que se habrán alegrado de ahora nombrarlo Elena Caballero por el grupo socialista Bueno yo voy a ser muy breve nosotros la auto enmienda que hemos introducido en este punto es en el artículo 28 apartado 5 añadir también el alcance 3 es decir que las empresas que tengan ya realizado el cálculo del alcance 3 lo comuniquen al mercado para que la sociedad pueda ver realmente qué contribuyen y qué no y se pueda aumentar el grado de transparencia en relación con los riesgos derivados del cambio climático Muchísimas gracias Diego Gago Sí decía Joan que tenemos dos minutos y no vamos a tener dos minutos así que de nuevo para despedirme Bueno en primer lugar agradecer a Peter también el esfuerzo en comunicarnos y trasladarlos la importancia que tiene la inclusión de la taxonomía dentro de los presupuestos especialmente no solo de administraciones públicas sino también de las empresas privadas nosotros hemos acogido y recogido algunas enmiendas que Peter nos ha trasladado sí creemos que es importante incluir esos estándares comunes dentro de la financiación de público-privada y además creemos también que hay ya una parte importante del sector empresarial español que va en esa dirección por poner un ejemplo que hay más puede ser el grupo español de crecimiento verde a partir de ahí nosotros hemos ya puesto en marcha en el gobierno anterior el registro de la huella de carbono que eso es algo que ha sido una punta de lanza también para la inclusión y que las empresas puedan analizar recoger y detallar cuál es su huella de carbono en su fase de producción a partir de aquí me despido con las conclusiones en primer lugar estamos viendo que esta ley es muy mejorable todos tenemos de acuerdo en que o la inmensa mayoría estamos de acuerdo en que tenemos que alcanzar un objetivo común y global en el que estamos inmersos que es alcanzar la naturalidad climática en los 50 lo que parece y lo que de aquí observamos es que este proyecto de ley que se ha puesto encima de la mesa pues carece de la ambición necesaria pero no solo ambición desde el punto de vista de objetivos en porcentuales sino ambición desde el punto de vista de medidas y de desarrollo en los campos que nos van a permitir alcanzar esos objetivos yo creo que por delante tenemos unas semanas muy importantes donde se requiere altura de miras donde yo creo que el gobierno ha de tener esa habilidad de entender que hay grupos políticos que estamos con toda la voluntad para alcanzar ese consenso mayoritario y que lo que en otros hace dos años no se ha podido lograr porque no hubo esa altura de miras ahora la tengamos pero eso solo puede llegar a través del diálogo a través del consenso a través de la ambición a través del sentido común y en definitiva pues a través de las reuniones y un intenso trabajo de las próximas semanas gracias muchísimas gracias Diego pero no te vayas no te despidas todavía venga Mireia Borrax de Vox del grupo parlamentario de Vox bueno pues ya para terminar muy rápidamente nosotros consideramos que bueno especialmente en el momento en el que nos encontramos quizá hablar de asfixiar todavía con mayor carga impositiva a las empresas o a los españoles pues quizá no sea ahora mismo las mejores medidas consideramos que es mucho más efectivo y procede precisamente adaptados a este momento económico tan delicado en el que nos encontramos quizá hablar más de incentivos fiscales más de premiar más que de castigar en cuanto a políticas que puedan ser ciertamente sostenibles que vayan encaminadas a generar un mayor bienestar en la sociedad más que hablar de impuestos ¿no? En cuanto a impuestos nosotros como comentaba en la anterior intervención sí que hemos planteado varias iniciativas para rebajar la factura eléctrica ¿no? Y entonces consideramos que hay muchos impuestos que al contrario o sea en vez de pensar en aumentarlos hay que pensar en eliminarlos ¿no? como viene siendo el tema del déficit tarifario como el tema de la prima de las renovables como el tema de la compensación de los suministros insulares etcétera etcétera ¿no? Entonces todo esto fomentaría una rebaja en la factura eléctrica importante y creemos que es el momento de mirar hacia este tipo de iniciativas no tanto de la asfixia a través de impuestos y bueno nada más muchas gracias Muchísimas gracias pues Juancho El micro Juancho que no tiene que estar muteado El micro Gracias Yo quiero quiero terminar en primer lugar diciendo que efectivamente en los presupuestos generales de este año el aumento en el Ministerio de Transición Ecológica va a ser del 132% es decir un aumento sin precedentes y la ley de cambio climático tiene dos aspectos que quiero poner en valor el primero dos títulos diría ¿no? El primer título el título de medidas de transición justa que no ha sido tratado en este debate pero que me parece que es extremadamente relevante porque de lo que se trata es de que esta transición energética se haga sin dejar a nadie atrás y un título séptimo sobre recursos en un ámbito nacional para la lucha contra el cambio climático y la transición energética creo que con este impulso que recibimos desde la Unión Europea ese compromiso de destinar recursos a la transición energética recursos públicos movilizará sin duda también a la empresa privada como de hecho ya está ocurriendo por lo tanto quiero poner en valor el esfuerzo que se está haciendo porque me parece que es sin precedentes en nuestro país y que debe ponernos nuevamente en el liderazgo en esta materia en cuanto al tema de la fiscalidad y la industria del automóvil evidentemente requiere de un debate más profundo porque verdaderamente el problema que tiene la industria española es que tiene que que tiene que transformarse rápidamente tiene que innovar hacia modelos hacia modelos limpios y eso eso el impuesto al diésel no perjudica en absoluto a nuestra industria sino al contrario bueno el impuesto perdón la reducción de la subvención pero si pone de manifiesto hasta que punto a pesar de que nos cansamos de repetir que España es uno de los países con una fiscalidad verde más baja del conjunto de Europa y en concreto en lo que se refiere a hidrocarburos mientras que en el conjunto de los impuestos energéticos en el Reino Unido estamos hablando de que el 25% son impuestos a hidrocarburos y en España sin embargo estamos en el 11% es decir somos de los países que menos carga los hidrocarburos cuando nos gastamos al año 50.000 millones de euros en importar hidrocarburos y eso tiene un enorme impacto en nuestra balanza de pagos por lo tanto y resumiendo resumiendo nuestra vista más sol más viento y menos petróleo es lo que necesita en nuestro país Muchísimas gracias Juancho Bueno estoy impresionada Muchísimas gracias a todas y a todos porque os habéis ajustado estupendamente al tiempo tanto que nos sobran cuatro minutos entonces os propongo lo siguiente hay un montón de preguntas en el chat que no vamos a poder contestar porque son muchas algunas las he ido yo incorporando conforme iban llegando los temas otras no pueden ser son preguntas que tienen que ver con agua además de muchos de los temas que no se han podido abordar porque no se puede abordar todo tenían que ver con agua con biodiversidad con el biodiesel con los proyectos del next generation como forma de incrementar la ambición con el papel del hidrógeno verde con la idea de transición justa que apuntaba ahora Juancho con los temas de educación son todo cuestiones que han ido surgiendo en el chat que no vamos a poder dar respuesta pero que obviamente son importantísimos lo cierto es que probablemente aquí hemos pecado de ambiciosos y hemos intentado coger muchos temas con la opinión de todos vosotros que nos parecía interesantísimo y lógicamente el tiempo no es ilimitado entonces si os parece como habéis hecho un ejercicio absoluto de disciplina si alguien quiere un minuto final para recoger alguna idea para dar un titular para remarcar algo importante vamos a dar ese margen voy a seguir el orden Héctor ¿quieres ese minuto para comentar algo? Yo creo que la ley se vendará en el proceso en el Congreso yo creo que es importante que salga adelante sí o sí hay que seguir dando pasos la ley de cambio climático me parece un principio no un punto de comienzo en ningún caso un final y es importante que sigamos desarrollando este tipo de objetivos de instrumentos no solo legislativos sino también en todo tipo de planes porque al final al fin y al cabo es el principal reto que tenemos por delante en las próximas décadas Muchísimas gracias Tomás ¿te lo hiciste? El micro, el micro abre el micro Tomás Sí Esa es una cuestión que ha salido ahora y que yo tenía apuntada pero que me he mencionado antes que es precisamente la importancia de la transición justa en territorios como el nuestro donde la producción hasta ahora de central térmica ha supuesto pues el 9% del PIB de la provincia y cerca del 7% del empleo entre directo e indirecto ese cierre traumático que como se ha producido y de hecho que se ha producido ya urge que se consolide los convenios de transición justa que iban que iban supuestamente a solucionar o a producir esa transición de la actividad económica de una economía muy dependiente del carbón a otra más diversificada vemos que eso no se está haciendo con la celeridad suficiente y creemos que es imprescindible que tanto en nuestro caso en la central térmica de Andorra como en el resto de los que suceden en España se produzca una transición realmente justa y equitativa para los territorios territorios que llevan décadas no solo los trabajos directos sino décadas dependiendo su economía de esta producción que están dispuestos a asumir este cambio de transición energética pero que requieren como otras veces ha pasado del apoyo del Estado para que eso se produzca sin el hundimiento territorial como puede o sea como estamos en riesgo de reproducirse si no hay una actuación muy rápida y muy directa de todas las administraciones Muchísimas gracias Tomás Elena Caballero Sí, yo quiero hacer hincapié en la transversalidad de la ley porque claro después de habernos metido en profundidad en ciertos temas llegamos un poco a olvidar que tenemos objetivos de mitigación con el Plan Nacional de Energía y Clima que reflejamos también los objetivos en esta ley objetivos de adaptación al cambio climático que tenemos el Plan Nacional ahora recién salido para información al público tenemos que tener claro que no podemos seguir urbanizando en zonas inundables que no podemos seguir poniendo hoteles en primera línea de costa porque esas zonas se van a inundar es decir que mitigación adaptación al cambio climático transición justa y reto demográfico que van muy unidas porque no solo es que no haya que dejar nadie atrás es que el impulso de las renovables con más de 5.300 millones en el presupuesto de 2021 gran parte se va a desarrollar en el medio rural y esos parques eólicos generan dinero para los municipios dinero contante y sonante en el alquiler de terrenos pero también en el abratamiento de la energía o la legislación que también se apuesta por ella también va a favorecer al reto demográfico Gracias Elena el reto demográfico es otro tema que no ha salido y que es fundamental en todo esto Diego, Diego o Gago mira que te he dicho no te vayas Bueno, yo ya utilicé mi minuto final anterior para hacer una desglose general de cómo veo yo este proceso legislativo pero la realidad es que ahora se han implementado dos o tres conceptos que yo suscribo y para que no todo sea sin discrepancia en cierta manera pues comparto las reflexiones sobre transición justa comparto las reflexiones sobre el reto demográfico y comparto las reflexiones de esa visión general social que afortunadamente desde hace unos años como decía en algún momento de mis intervenciones se ha venido para quedarse y se ha implementado yo creo que estamos en un buen momento y os felicito a vosotros el papel que habéis tenido en las últimas décadas bueno pues en hacernos alcanzar esa preocupación social a partir de aquí sentido común sentido común altura de miras y seguridad seguridad en todos los sentidos jurídica suministro de energía en definitiva seguridad que nos permita avanzar desde el punto de vista legislativo con firmeza y con rotundidad siempre entendiendo que tenemos un objetivo que es luchar contra el cambio climático a partir de ahí decir que todo aquel que quiera mantener reuniones con nosotros mi mail es público en la página del congreso imagino como el resto y será un placer escucharlo muchísimas gracias Diego creo que eso es agradecer a todos vosotros la disponibilidad y la disposición que tenéis siempre a escuchar a hablar a dialogar a debatir Mireia Borrás Sí bueno pues muchísimas gracias a todos por organizar este debate tan necesario y simplemente dir como minuto final que me parece muy importante que no se nos olvide que trabajamos por y para España para los españoles y todo lo que hagamos debe ir encaminado a mejorar la calidad de vida de ellos de las empresas y de los ciudadanos entonces creo que en todo lo que hagamos tenemos que tener eso muy claro cómo va a impactar a los españoles todas las medidas que nosotros queramos implantar y tenemos que aprovechar este momento para convertirlo en una oportunidad para nuestro país para afrontar temas como los que se han hablado aquí del tema del coste de la energía el tema del reto demográfico creo que tenemos una gran oportunidad y de la mano de Europa también para aprovechar y convertir esta situación en algo favorable para España por supuesto fomentando energías limpias renovables inagotables que nos ayuden en el camino de la soberanía energética y de la reducción de los precios de la energía eléctrica para ofrecer una mayor calidad de vida también a los ciudadanos y nada más muchas gracias Muchísimas gracias Mireia Juancho Bueno de forma muy breve porque lo dije en la primera intervención nuestro objetivo es que sea una ley ambiciosa y que pueda y que pueda cumplirse ambiciosa y efectiva y en ese sentido desde luego la voluntad de los grupos que sostenemos al gobierno de Unidas Podemos y del Partido Socialista es sentarnos con el resto de los grupos políticos y tratar de ver en qué medida podemos mejorar la ley con las enmiendas presentadas es decir que desde luego nuestra voluntad es de diálogo y del máximo consenso para que la ley efectivamente sea ambiciosa y que cuente con el máximo apoyo posible muchas gracias Gracias a ti Juancho Joan que estabas tan apresurado por no tener un poquito más de tiempo aprovechas claro y ya he echado la arenga antes pero me queda la arenga por hacer protestar porque nos hemos olvidado del capítulo hidráulico de más caudales más sedimentos más sostenibilidad y el capítulo hidráulico en cuanto a reversibilidad y pilas energéticas insistir que la gran transición y esta ley debe intentar ya que muchos temas los va a chutar hacia afuera insistir en la transición energética la democratización la generación distribuida pienso que esta va a ser la ley más importante si no de esta legislatura de esta década y celebrar permítaseme la broma que el primo de Rajoy se haya pasado a Vox y que podamos por tanto caminar hacia tanto consenso como sea necesario porque se hizo ya el primer paso acabando con el impuesto al sol y que conviene ponerle siete llaves al ataduz del impuesto al sol para acabar con sus terribles consecuencias y actualizarnos y agradeceros mucho que nos habéis llamado a este debate que ha sido muy interesante muchísimas gracias ya bueno gracias a todas gracias a todos por este por este debate había un comentario que lo resaltaba que decía que goza de debate en la que se ha podido discutir tranquilamente sin sobresaltos con serenidad de temas que son cruciales por cierto que curioso cuando podamos hacer el listado de todo lo que se ha dicho veremos que hay muchos más puntos de acuerdo de los que en un principio se podían pensar incluso a uno de consenso y creo que es importante reseñarlo efectivamente se han quedado muchos temas fuera alguien apuntaba ahora por el chaptamiento de los temas de adaptación efectivamente pero si yo lo que quería sobre todo es pedir dos disculpas a las panelistas que habéis estado hoy aquí porque os hemos sometido una auténtica tortura de intentar sintetizar en muy poquito tiempo temas muy complejos y que requieren mucha ambición intelectual para poder abordarlo por lo tanto disculpad la tortura a la que os hemos sometido muchas gracias porque lo habéis hecho fenomenal lo habéis hecho de una forma muy clara muy pedagógica y creo que esto es muestra de que partimos de una buena propuesta de ley que como todas es susceptible de mejorar y creo que era yo que decía ahora probablemente estamos en la ley más importante no de la legislatura sino de la década por lo tanto merece la pena hacer todos los esfuerzos posibles para que salga la mejor ley posible y creo que era ya así nos hemos ganado un descanso así que muchísimas gracias a todas y a todos y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo